Hola amigos como están? Espero que muy bien. Si te gustan mis videos, te invito a darle like y suscribirte, subo video todos los días. Renuncia de derechos. Este video está hecho con fines de entretenimiento, ninguno de los personajes, imágenes y música son de mi propiedad. Crédito a sus respectivos creadores. Goku y las chicas estaban en el túnel cuántico rumbo a la dimensión de DC y Bulma dice, amor recuerda decirme cuál es la salida. Goku dice, ya estamos por llegar. Rías dice, es ahí adelante, todos sujetense, la salida suele ser algo turbulenta. Así estos salen y aparecen afuera de la tierra, estos aterrizan en Capsule Corp y las chicas rápidamente se dieron cuenta y muy felices salieron a recibirlos. Servirlos, Serenity le salta a los brazos a Goku diciendo, amor, viniste. Goku dice, jeje, hola hermosa. Todas las demás también lo abrazan y Rías dice, hola chicas. Todas dicen, hola cariño, hola Rías. Milk dice, y las demás. Goku dice, ellas están en la otra dimensión, nosotros estábamos en nuestra cita y como ese mundo no nos gustaba para una cita fuimos a la dimensión donde está el otro Vegeta. Goku cuenta lo sucedido y dice, y trajimos a la otra Milk, a Bulma, a Shuri, a Pan, a Bra, y a Videl. Rías dice, y también a Kale, Caulifla, Vados, Margarita, Kuz, 18, y trajimos algunas personas extra, tenemos nuevas integrantes en la familia, chicas ya pueden bajar de la nave. Así está Salen y la otra Pan dice, ¿aquí viven? Pan dice, sí, no sé si reconocen la casa. Bulma dice, es mi casa pero más grande, fue creación de mi otra yo ¿verdad? Bra dice, así es mamá. Goku dice, bien tienen que proceder a fusionarse. La otra Shuri dice, ¿y dónde está Akeno? Shuri dice, ella está en la otra dimensión con las demás chicas. La otra Shuri dice, muero de ganas de verla. Shuri dice, bueno fusionémonos de una vez y nos iremos con Goku para ir a verla. Así está se fusionan y Pan, Bra y Milk hacen lo mismo. Milk dice, ¿ahora qué? Goku dice, acompáñame al multiverso de Zenosanma a ver si la otra Tu se quiere fusionar. Milk dice, de acuerdo. Goku dice, Bulma, Rías vamos. Ustedes espérenme aquí. La Shuri dice, sí amor. Así Goku junto a Bulma, Milk y Rías se van al multiverso de Zenosanma llegando al palacio. Daishinkan los recibe y dice, hola Goku, ¿qué te trae por aquí? Goku dice, iré al otro mundo a ver si la otra Milk quiere fusionarse con ella. Daishinkan dice, ya veo, pero ella ya reencarnó, sin embargo puedes recuperar su alma si se lo pides a las super esferas del dragón, pero un deseo así requiere de los tres dragones. Goku dice, ya veo entonces pedir el deseo, también quiero recuperar a la Milk de la línea temporal donde Zamasu se robó mi cuerpo. Daishinkan dice, intenta pedir el deseo. Así Goku pide el primer deseo y la Milk de la línea actual aparece frente a todos y confundida dice, ¿dónde estoy? Goku dice, hola Milk. Milk dice, mi Goku, ¿me reviviste? Goku dice, sí, espero no te enojes, quería saber si te quieres fusionar con tu contraparte. Milk dice, mi contraparte. La otra Milk dice, sí, soy yo. Milk dice, wow te ves como cuando nos casamos con Goku. La otra Milk dice, sí jeje, él me rejuveneció y me dio longevidad. Milk dice, ya veo, está bien acepto fusionarme contigo, ¿qué tengo que hacer? La otra Milk dice, solo dame la mano. Así estas se dan la mano volviéndose una sola, luego dice, listo, ya soy una sola. Goku dice, bien solo falta ver si puedo recuperar a la otra. Así Goku pide el deseo y los dragones logran cumplirlo, así enfrente de todos aparece la otra Milk y esta dice, ¿qué? ¿Dónde estoy? Milk dice, hola. La otra Milk dice, ¿qué? ¿Quién eres? Milk dice, soy tú. Goku dice, hola Milk, yo te reviví con las esferas del dragón, quería proponerte que te fusiones con ella. La otra Milk dice, ya veo, pero porque ella es más joven, ¿acaso la rejuveneciste? Goku dice, sí, ¿qué dices, aceptas? La otra Milk dice, ¿y dónde está Goten, no lo reviviste? Goku dice, Goten está vivo y ya es todo un hombre. Aunque su versión niño también está, no se fusionaron porque es un niño, pero de seguro cuando crezca tendrán que fusionarse. La otra Milk dice, entiendo, está bien acepto. Así las Milk se fusionan y luego esta dice, listo cariño ya soy cinco en una igual que tú. Goku dice, ahora sí te tengo completa. Este le da un beso que Milk corresponde y dice, te amo. Milk dice, y yo a ti. Goku entra una vez más a su espacio mental y pide que el alma del otro Goten se fusione con el Goten niño, Sarama cumple el deseo y Goku le agradece, luego dice, bien pasemos a saludar a Senchan para irnos. Así estos van saludan a los Senosanmas y se van de regreso al multiverso de DC. Al llegar Goku dice, bien chicas necesito que todas vengan conmigo porque hay que hacer algunos cambios. Venelana dice, nosotras también. Goku dice, sí, debo hacer cambios en mis clanes. Yuveluna dice, es verdad debes hacernos el cambio de piezas, y podemos celebrar después haciendo ya sabes que jijiji. Bulma dice, me agrada la idea. Goku Riei dice, bien vámonos, Goten tú también vienes. Goten dice, sí papá. Milk dice, pero quién se queda con los niños si nos vamos todos. Rias dice, nos los vamos a llevar, Alex también debes venir. Alex dice, y yo por qué. Rias dice, porque tú también eres una de las líderes principales, así que debes formar parte del clan también. Alex dice, convertirme en demonio. Yo. No sé si esté lista para eso. Goku dice, no necesariamente demonio, también puedes ser ángel o ángel caído. Alex dice, prefiero ser demonio. En eso llegan unos autos y de ellos salen Sara, Barry, Iris, Clark, Lois, Laurel, Thea, la otra Bárbara y Felicity. Todos se alegran al verlos y Goku dice, que gusto verlos. Sara dice, igualmente, queríamos venir a visitarlos desde hace algunos días. Barry dice, y dónde están Bárbara y las demás. Goku dice, ellas están en otra dimensión, justo íbamos saliendo, nos acompañan. Iris dice, bueno nosotros no tenemos nada que hacer y la pequeña Nora está con nuestros padres. Clark dice, tú qué dices Lois, vamos. Lois dice, si prometen traernos de vuelta iremos. Goku dice, lo prometo. Sara dice, yo sí voy. Laurel dice, yo también, quiero ver a Dina. Felicity dice, creo que sí iré. Thea dice, en ese caso yo también voy. Bulma dice, bien entonces vámonos. Así todos suben a la nave y se van a la dimensión de Akamega Kill. Al llegar estos aterrizan y los demás salen a recibirlos. Kara dice, qué bueno que ya volvieron parece que vinieron todos. Hola primo, hola Lois. Ambos dicen, hola Kara. Estos se saludan con un abrazo y Bulma dice, trajeron otra de mis contrapartes, ¿de qué dimensiones? La otra Bulma dice, soy de la dimensión de donde viene el Goku que se convirtió en demonio. Bulma dice, oh ya veo, pues no perdamos tiempo y fusionémonos. Así éstas se dan la mano volviéndose una sola, Lois dice, no sabía que era una contraparte, con razón la notaba algo diferente. Milk dice, yo ya me fusioné con mis contrapartes. Bulma dice, ¿qué hizo que aceptaras fusionarte? Milk dice, ya sabes cuál es una de las respuestas, y lo demás pues es simple quería volver a estar con mi esposo aunque ahora no es solo mío. Iris dice, en serio no sé cómo lidian con eso. Akeno dice, a veces es difícil pero vale la pena. Goku dice, chicos perdonen mi falta de modales, ella es Milk, mi primera esposa. Clark dice, wow, es un honor conocerte. Milk dice, igualmente. Rías dice, ellas son Leone, Nagenda, Shelly, Akame, Reynare, Calawarner, Elizabeth, Gabriel, Shuri la mamá de Akeno, Venelana mi madre, Yuveluna, Sayo, Mikosin, Nean, Siris, Marcarita, Kuz, Vados, Kira, Mira, Ni, Yasaka, Ochako, Yaonomo, Momo, Ruruko, Sona, Reya, Tsubasa, Shuriya, Groki, Blackie. Antes de que pregunten es la contraparte de Black pero ella es buena, Zamasu y la hermana de Zamasu, también es buena solo que el maldito de Zamasu la obligaba a hacer cosas malas. Ella es Nemuri, ella Rumi, Rei, Yu, Kyouka, Koneko, Mine, Mi o mi hermana menor. Rías termina de presentarlas a todas y todos saludan. Y Goku dice, y ellos son Tatsumi, Lubok, Leyasu, y Bulat. Todos saludan y Barry dice, veo que ahora tienes más mujeres. Goku dice, si jeje, es difícil mantenerlas contentas a todas y evitar que se peleen entre ellas, a veces me toca enojarme para que dejen de pelear, aunque tienen tiempo que ya no se pelean, discuten a veces pero no es para tanto. Zara dice, no te molestará tener otra verdad. Rías dice, sabía que ibas a decir eso. Zara dice, jeje lo siento, pero es que el me gusta desde que lo conocí, me parece muy lindo además está para comérselo. Bulma algo celosa dice, pero no hace falta que digas esas cosas. Zara ríe y dice, solo digo la verdad querida. Laurel dice, Dina que te parece si nos fusionamos. Dina dice, a ti también te gusta Goku verdad. Laurel dice, no tiene caso negarlo, si, me gusta mucho. Dina dice, está bien fusionémonos. Estas se fusionan y Bárbara dice, Verónica, Verónica. Verónica suspira y dice, quieres que nos fusionemos verdad. Bárbara dice, si, anda fusionate conmigo porfis. Verónica dice, está bien, dame la mano. Así estas se dan la mano y Aka me dice, ¿por qué te decía Verónica? Bárbara dice, ese es mi segundo nombre, así me decía para diferenciarnos. Akeno dice, oye Felicity, ¿dónde está Oliver? Felicity dice, está en Star City con su familia. Kara dice, ¿cómo? ¿Ya no están juntos? Felicity dice, no, ahora solo somos amigos. Elena dice, entiendo, déjame adivinar, también te gusta Goku. Felicity dice, uy. ¿Cómo te diste cuenta? Elena dice, jajaja intuición, recuerda que lo comparto con muchas mujeres, me es muy fácil saber cuando una mujer gusta de Goku. Felicity dice, ya veo. Kara dice, Thea, querida Thea, ¿no vas a confesar? Thea muy nerviosa agacha la cabeza y en voz baja dice, maldición. Luego se aclara la garganta y dice, ya que, si lo confieso, también me gusta Goku. Barry dice, eres un imán de mujeres amigo, tengo que llevarme a Iris lejos de ti jajaja. Clark dice, jajaja es verdad, debo tener cuidado de que no me quites a Lois. Goku dice, jajaja no sean tan dramáticos, pero es verdad las mujeres me persiguen y para ser honesto tampoco es que me moleste, después de todo me encantan las mujeres y más si son de buenos sentimientos. Vados dice, ya cambiando de tema hay que organizar los clanes, pero antes ustedes tienen que darnos la mano para fusionarse con nosotras. La otra Vados dice, pues no perdamos tiempo. Así estas se fusionan y Goku dice, ahora si podemos proceder a organizarnos. Gabriel dice, creo que algunas debemos fusionarnos, somos demasiadas y eso a la larga puede volverse un gran problema. Goku dice, pero eso no es necesario. Asia dice, si es necesario amor, nosotras queremos evitar pelearnos y mientras más seamos más nos cuesta evitarlo. Elizabeth dice, es necesario que algunas nos fusionemos. Goku dice, pero quienes se van a fusionar. Xenobia dice, Iria y yo queremos que Asia nos asimile, de esa forma no tendrás problemas con nuestras contrapartes, que son esposas de Vegeta y de Gohan. Ravel dice, yo también seré parte de Asia. Milk dice, yo quiero que Elena y yo seamos una sola. Mi dice, yo también quiero fusionarme con ellas. Goku dice, ¿están seguras? Milk dice, claro de todos modos no me iré a ningún lado solo, me volveré una sola con Elena y Ni. Goku dice, está bien haganlo. Asia se asimila a Ravel y Rina y Xenobia, y Elena se asimila a Milk y a Ni. Ambas brillan y Asia dice, me siento más fuerte, hasta siento tan bien que me creció el gusto y el trasero. Rías dice, de hecho así fue, tienes un cuerpazo. Asia dice, ya veo, me gusta, me veo bien amor. Goku dice, jeje si te ves muy hermosa cariño. Asia sonríe y dice, gracias amor. Elena dice, yo también me siento más fuerte, mi trasero también me creció al igual que los senos. Bulma dice, eso es porque Milk tenía el gusto y el trasero grande. Goku dice, ahora Milk es parte de ti, ¿quién más se va a fusionar? Rey dice, nosotras lo estuvimos pensando, ya que Caitlyn y yo poseemos el mismo poder, queremos fusionarnos pero queremos que Rosweice tenga el control. Rosweice dice, yo. Caitlyn sonríe y dice, sí, de las tres tú eres una guerrera nata, además eres la más fuerte. Rosweice dice, está bien pero usaré tu nombre, ya no seré Rosweice sino Caitlyn, y me tatuaré el nombre de Rey en mi seno izquierdo. Rey sonríe y dice, está bien si esas son tus condiciones, acepto. Caitlyn con una sonrisa dice, igual yo. Rosweice dice, siendo así fusionémonos. Estas tres se fusionan y la nueva Caitlyn dice, ¿cómo me veo? Barry dice, tienes los ojos de Killer Frost. Lois dice, te ves muy linda amiga. Caitlyn dice, gracias Lois, ¿tú qué dices amor? Goku dice, te ves preciosa cariño. Caitlyn sonrojada dice, gracias amor. Reynare dice, Cala Warner y yo decidimos fusionarnos con Tsubaki, pero que ella tenga el control. Tsubaki dice, está bien, acepto fusionarme con ustedes, espero que sus malos recuerdos no me atormenten. Cala Warner ríe y dice, no te preocupes, esos malos recuerdos son superados por momentos lindos que hemos vivido junto a Goku y ustedes. Tsubaki dice, bien fusionémonos. Estas se fusionan y Tsubaki dice, me creció el trasero ¿verdad? Sona dice, y también los pechos, estás más voluptuosa que antes. Tsubaki ríe y dice, bueno, así le gusta a mi Goku. Goku ríe y dice, jeje, te ves muy hermosa. Tsubaki dice, gracias amorcito. Sona dice, es mi turno, mi hermana y yo queremos fusionarnos con Kuroka. Serafalt dice, lo decidimos ya que nuestras contrapartes son esposas de Vegeta, así evitaremos malos entendidos. Goku dice, están seguras. Sona dice, muy seguras amor. Kuroka dice, de acuerdo, si eso quieren no tengo problema alguno. Estas se fusionan y Kuroka dice, ya veo, este es el poder de Leviathan, me gusta, además me puse más buena. Goku ríe y dice, jeje si, te ves muy linda. Kuroka feliz dice, gracias cielo. Karol dice, cara quieres que me fusione contigo. Kara dice, solo nosotras dos. Kira dice, y conmigo, pero tú tendrás el control. Tavya dice, yo también te daré mi poder kriptoniana, ahora serás una diosa. Kara acepta y estas se fusionan, Kara brilla intensamente y cuando el brillo desaparece, se ve a Kara con el cabello más rubio, los senos más grandes al igual que el trasero y su abdomen más marcado. Goku dice, wow, te ves asombrosa amor. Kara dice, gracias mi vida. Las siguientes fueron Opis y Tiamat, esta decidieron fusionarse con Akame, Lefai y Yasaka se fusionaron con Gabriel, a esta le crecieron más los pechos y el trasero, su cabello se volvió más largo y también se volvió un poquito más alta. Nuit y Videl se fusionaron con Nemuri, dejando que ella tenga el control, Nagenda se fusionó con Sayo e Isabela Demonio teniendo ella el control, Penemu y Momo se fusionaron con Koneko y esta tuvo un cambio de apariencia notable, pues le crecieron los pechos muy grandes y el trasero también le creció mucho. Burent y Rumi se fusionaron con Yu, Burent quedó al control pero decidió usar el nombre de Rumi, Kyouka y Ruruko decidieron fusionarse con Yamomo dejándola tener el control, esta se volvió más poderosa en todas sus transformaciones además de adquirir el poder de demonio, Bulma se fusionó con Meru y con Raven, teniendo Bulma el control, de inmediato sufrió un cambio notable, sin mencionar que adquirió el poder de cambiar de apariencia, esta dice, me gusta, ahora soy más fuerte y esta habilidad de cambiar de apariencia me será muy útil en el futuro. Jin dice, Bárbara, yo me fusionaré contigo, y no te preocupes por la Fénix, ya no puede causar problemas. Marion dice, yo también me fusionaré contigo Bárbara. Así esta se fusionan y Bárbara dice, wow, el poder de Jin es sorprendente, ahora puedo usar su telequínesis y leer mente sin tener que tocar a nadie. Goku dice, eso te será muy útil amor. Natasa dice, me fusionaré con Yuveluna pero usaremos mi nombre. Yuveluna dice, por mi no hay problema. Sara dice, también me fusionaré con ustedes. Natasa dice, entonces mejor nos llamamos Sara. Sara dice, no me importa, lo que importa es que como una sola podremos estar con el hombre que nos trae locas. Yuveluna dice, ambos nombres me gustan más que el mío, podemos usar ambos. Natasa dice, me parece bien. Sara dice, me da igual, hagámoslo. Así esta se fusionan y la nueva Sara dice, ahora soy más letal en combate cuerpo a cuerpo, además me puse más sexy. Goku dice, si, te ves preciosa. Sara dice, gracias mi lindo Goku. Felicity dice, y yo con quien me puedo fusionar. Vados dice, conmigo, dejaré que tú tengas el control. Leilani dice, y conmigo, serás una Saiyajin muy poderosa. Felicity dice, pero mejor ten tú el control. Vados dice, tranquila, si lo que te preocupa es si tu cuerpo va a resistir todo el poder pues sí, porque no solo vas a obtener poder, también obtendrás resistencia. Felicity dice, está bien acepto tener el control. Estas se fusionan y Felicity dice, wow, que poder, siento que puedo destruirlo todo solo con pensarlo. Goku dice, ahora eres un ángel Saiyajin, es lógico que seas poderosa cariño. Rias dice, además tu cuerpo se ve más fornido y voluptuoso, tu abdomen está más marcado y si no te has dado cuenta te salió cola. Felicity se revisa y dice, oh es verdad, significa que soy Saiyajin. Goki dice, Shuri Goku te convirtió en Saiyajin ¿verdad? Shuri dice, si por qué. Goki dice, fusionémonos, dejaré que tengas el control, esto lo hago porque cuando encuentren a la hermana de nuestro Goku, puede haber confusión y quiero evitar eso, heredarás mi personalidad y todo mi poder, serás una mujer muy poderosa. Kuz dice, yo también me fusionaré contigo, así serás aún más poderosa. Shuri dice, está bien, pero usaré tu ropa, me gusta mucho ese traje que usas. Goki ríe y dice, jeje está bien. Kuz dice, bien hagámoslo. Estas se fusionan y la apariencia de Shuri cambia, esta se vuelve un poco más voluptuosa y sus ojos se vuelven de color onyx, además de volverse extremadamente poderosa. Akeno dice, te ves fantástica mamá, tus ojos ahora son como los de Goki, y tienes un mechón de cabello blanco, además estás más buena que yo jeje. Shuri ríe y dice, gracias hija. Margarita dice, Serenity quieres que nos fusionemos. Ya sé que estás embarazada pero eso no será ningún problema. Serenity dice, de acuerdo. Li dice, yo también me fusionaré contigo. Estas se fusionan y Serenity dice, ahora soy ángel y demonio. Mikoshin dice, sí, ahora eres las dos cosas, probablemente también te conviertas en caído igual que Goku y las demás. Alex dice, yo también tengo que fusionarme. Goku dice, solo si quieres. Alex dice, lo haré, después de todo ya estás consciente de que me gustas ¿verdad? Goku dice, si ya lo había notado. Luego Alex dice, ¿quién quiere asimilarme? Tu Akeno. Akeno dice, ¿estás segura Alex? Alex dice, sí, seré parte de ti. Akeno dice, de acuerdo. Shuri ya dice, será interesante ser parte de la sacerdotisa del rayo. Akeno dice, hagámoslo. Naceli dice, espera, yo también te daré mi poder, ahora serás una diosa. Akeno dice, está bien gracias. Así estas cuatro se fusionan y Akeno dice, ahora estoy más buena que tú rías. Rías dice, no por mucho. Ambas ríen y Tomoe dice, entonces ¿qué dices Rías? ¿Nos fusionamos? Rías dice, está bien. Siris Demonio dice, yo también me fusionaré contigo Gremory. Rías dice, de acuerdo, pero es un Gremory. Mikosin dice, ¿quieres ser una diosa Rías? Rías dice, ¿yo una diosa? Mikosin dice, te voy a dar mi poder. Rías dice, es un honor gracias. Así estas cuatro se fusionan y Rías ve a Akeno y dice, ¿ves? Te lo dije, y de paso ahora eres mi sobrina jeje. Akeno ríe y dice, eso es raro pero que más da. Los demás también ríen y Goku dice, jeje para mi no importa quien tenga mejor cuerpo, yo las amo igual. Rías con una sonrisa dice, lo sabemos amor. Diana dice, oye 21, ¿qué te parece si nos fusionamos? 21 dice, está bien, pero dime Vanessa. Diana dice, de acuerdo Vanessa. Shelly dice, yo también me quiero fusionar con ustedes. 21 dice, está bien, tú tendrás el control pero usaremos el nombre de Diana, y como segundo nombre Vanessa. Shelly dice, estoy de acuerdo. Vanessa dice, tendrás todas mis habilidades, regeneración cambio de apariencia y mucho poder. Diana dice, y de mi heredarás el poder divino, podrás aprender técnicas como el jaca y el castigador de almas, y también dejarás de ser torpe. Shelly dice, ¿qué estamos esperando? Thea dice, esperen, yo también me uniré a esa fusión si no les molesta. Las tres estuvieron de acuerdo y así se fusionan y la nueva Diana dice, me siento poderosa. Goku dice, eres muy poderosa amor. Diana dice, ¿y cómo me veo? Goku dice, muy hermosa. Diana dice, gracias amorcito. Dina dice, ¿quién se fusiona conmigo? Karamine dice, yo. Venelana dice, y yo. Dina dice, tú. Rías dice, ¿estás segura mamá? Venelana dice, claro, de esa forma no habrá confusión con mi contraparte que sigue casada con tu padre, Dina tu personalidad va a cambiar un poco y ahora serás demonio de sangre pura, tu ADN de humana desaparecerá por completo. Dina dice, está bien. Estas tres se fusionan y Goku dice, ¿cómo te sientes? Dina dice, me siento rara, de verdad dejé de ser mitad humana. Rías dice, así es, te fusionaste con una mujer demonio de sangre pura. Mio dice, Mine ¿quieres ser un demonio? Mine dice, ¿te quieres fusionar conmigo? Mio dice, sí, solo si quieres claro. Mine dice, está bien. Rella dice, yo también me fusionaré contigo. Mio dice, también serás de sangre pura debido a mí. Estas se fusionan y el cabello de Mine se vuelve rojo, y su figura se vuelve muy voluptuosa. La siguiente fusión sería entre Blackie, Samasi y Leone, siendo Leone la que tiene el control, esta dice, ahora soy Saiyajin ¿verdad? Goku dice, sí. Leone dice, me gusta. Wanda dice, Mioe, o Chaco, ¿qué opinan? ¿Nos fusionamos? Ambas asienten. Mira dice, que sea una fusión de cuatro. Tsubasa dice, que sea una fusión de cinco y que o Chaco tenga el control. O Chaco dice, mejor tú. Wanda dice, toma el control tú pero usemos mi nombre. Tsubasa dice, de acuerdo. Así estas se fusionan y la nueva Wanda dice, ya estoy lista. Goku dice, tu apariencia cambió un poco, ahora tu cabello es morado y tu cuerpo creció. Rías dice, te pareces a Cala Warner. Wanda dice, supongo que está bien, me gusta mi nueva apariencia. Goku dice, asumo que ustedes no se van a fusionar ¿verdad? Nean dice, estás en lo cierto, ahora Rías es mi hermana mayor que locura. Kara dice, es verdad, ahora Rías es mi tía. Rías ríe y dice, jaja, es raro. Caulifla dice, yo solo me puedo fusionar con Kale para convertirnos en Kefla, pero por ahora preferimos quedarnos así. Siris dice, cuando aparezcan más mujeres me fusionaré, hasta entonces prefiero seguir siendo yo. Greifia dice, opino igual que Siris. Nean dice, ¿y ahora que sigue? Goku dice, organizar las piezas. Rías, Kara, Felicity, Gabriel, Nean y Siris compartirán el liderazgo conmigo. Akeno, Bulma, Barbie, Yuveluna o mejor dicho Sara, Greifia, Nemuri, y Tsubaki, serán las reinas. Goten, te voy a dar tu juego de piezas para que inicies tu propio clan con Bra. Goten dice, gracias papá. Clark dice, ¿cómo se manejan los rangos? Rías dice, nos guiamos por el ajedrez, por ejemplo mi pieza es la del rey ya que no la reina, Sona era el rey de su clan pero ahora ella es parte de Kuroka. Lois dice, entendemos, ¿y se puede compartir piezas? Tsubaki dice, sí, pero en los Rating Games si uno pierde el otro también, y si se preguntan que es un Rating Game, es una especie de duelo entre clanes. Barry dice, es interesante. Lazuli dice, bien cariño asigna las piezas, supongo que en las que somos ángeles usarás piezas mezcladas ¿verdad? Goku dice, todos seremos las tres cosas menos Rías, Mine y Dina por ser las únicas de sangre pura. Rías dice, aunque no me molestaría ser parte ángel y ángel caído como tú. Goku dice, está bien entonces usaré piezas combinadas en todos. Iris dice, ¿se puede ser las tres cosas? Goku dice, es algo complicado pero sí, se debe tener un gran nivel para soportar los tres tipos de poder. Barry dice, es genial. Goku sonríe y dice, bueno alineense para quitar las piezas viejas y ponerlas nuevas. Así Goku inicia por las reinas, este les cambia las piezas y dice, bienvenidas al nuevo y mejorado clan Songremori. Rías dice, las que van a ser rey den un paso al frente. Así esta les retira las piezas viejas y les coloca las de rey y dice, ahora son reyes como Goku y yo. Goku dice, ahora asignaremos los demás rangos. Rías dice, la que quede de peón no se vaya a sentir menospreciada, después de todo ya saben lo que pasa cuando el peón llega al territorio del bando contrario. Asia dice, promoción. Goku dice, exactamente, un paso al frente Asia, volverás a ser alfil. Así este le asigna su pieza y Asia solo sonríe, luego Rías dice, la azul y serás el otro alfil. Así Rías le asigna la pieza y esta sonríe, luego Rías dice, Akame, serás el caballero. Esta le asigna la pieza y Goku dice, Shele, o mejor dicho Diana, tú serás el otro caballero. Rías dice, Nagenda y Leone serán las torres. Goku dice, y como sabemos que las piezas no van a alcanzar asignaremos piezas compartidas, con Eko, volverás a ser torre, y tu Kuroka ahora serás también torre. Rías dice, Kei y Kaulifla serán caballeros, y Rumi y Mine serán alfiles. Goku dice, y las demás serán peones por ahora. Rías dice, cuando seamos más dividiremos el clan en varias partes. Greifia dice, todas están conformes. Todas asienten y Shuri dice, no me molesta ser peón, al contrario lo veo como una ventaja. La Zuli dice, todas tenemos un lugar en el clan y eso es lo que importa. Bulma dice, ahora debemos seguir encargándonos del imperio y acabar con la corrupción. Nagenda dice, mañana nos empezaremos a poner al corriente. Barry dice, ¿qué sucede aquí? ¿Cuál es el problema? Bárbara dice, el gobierno comete muchas injusticias y el pueblo sufre, asesinatos, personas inocentes condenadas a muerte, personas siendo torturadas hasta morir, a Sayo la torturaron hasta matarla, Goku la revivió y ella pudo vengarse de la persona que le hizo eso, si quieren les paso las grabaciones pero les advierto que son fuertes, no aptas para sensibles. A Iris dice, déjame adivinar, le hicieron lo mismo, la torturaron hasta la muerte. A Keno dice, así es, ella sintió lo que quien sabe cuantas víctimas sintieron. Lois dice, yo quiero verlo, tal vez la publique en el diario como una historia ficticia. Bulma dice, toma, en esta memoria está toda la grabación. Satana dice, amor es posible deshacer las fusiones. Goku dice, si es posible pero es algo difícil, los tres dragones tendrían que usar todo su poder y luego tendrían que dormir por mucho tiempo, y si pasan demasiado tiempo fusionadas será casi imposible separarlas, ya que sus almas también se fusionarían y ahí solo el señor Sarama podría separarlas, y me temo que él ya se fue a dormir otra vez. Shuri dice, entonces cuando las queramos de vuelta solo debemos pedirle el deseo a las esferas del dragón. Recuerda que Sarama y Shenlong son el doble de fuertes que antes debido a tu última fusión. Goku dice, tienes razón y si, solo debemos pedir el deseo, pero como dije consumiría mucho poder. Mi Cosín toma momentáneamente el control de Rías y dice, pero como dijiste, si permanecemos fusionadas mucho tiempo así nos quedaremos, de mi parte no me molestaría volverme completamente parte de Rías, después de todo seguiré estando con el hombre al que amo. Satana dice, que bien, porque ya las extraño a pesar de que no se han ido como tal, y pues si llegaran a quedarse fusionadas para siempre pues no sería malo, aún seguirían ahí solo que siendo parte de alguien más. Serenity dice, yo igual, en parte estoy feliz de que Margarita esté fusionada conmigo, después de todo podemos comunicarnos mentalmente, cuando ella quiera volver a ser ella misma solo tiene que decírmelo. Margarita habla en su mente y dice, exactamente, pero por ahora estoy bien así, y como a mi Cosín tampoco me molestaría ser permanentemente parte de ti. Sona toma momentáneamente el control de Kuroka y dice, después de todo también podemos tomar el control de vez en cuando, pero supongo que si nuestras almas se fusionan tendríamos en parte el control ya que, ahí si seríamos una sola persona como tal. Kuroka dice, pero no lo hagas así de repente, se sintió feo que me sacaras de golpe. Sona dice, bueno ya perdón. Serafal dice, ni así podemos dejar de pelear. Si es así prefiero volver a ser yo misma. Kuroka dice, tienes razón, ya no pelearemos más. Asia dice, ¿y ustedes cómo se sienten ahí dentro? Irina dice, bien, al ver tu corazón y tu pureza me siento feliz de ser parte de ti, sé que la otra yo te dijo cosas feas cuando se conocieron. Xenobia dice, la otra yo quería matarte, que bueno que Goten le dio su susto y la hicieron reflexionar. Asia dice, eso ya está olvidado, así como lo que me hizo la otra reinaré. Goku dice, oye Asia estás hablando con Irina y Xenobia ¿verdad? Asia dice, sí. Xenobia toma momentáneamente el control y dice, aquí seguimos amor. Goku sonríe y dice, que bueno mi amor. Bueno ya que nos hemos organizado con las piezas solo queda volver al trabajo, chicos ya quieren que los llevemos a casa. Lois dice, sí por favor. Iris dice, fue interesante ver eso de los ángeles y demonios y esas cosas, pero por ahora ya queremos ir a casa. Goku dice, muy bien. Bulma, Barbie, vamos a llevarlos, ¿alguna quiere regresarse o se van a quedar? Bra dice, esta vez nos vamos a quedar papá. Goku dice, oye me dijiste papá. Bra ríe y dice, jeje, bueno eres mi padrastro, no me hace daño decirte papá de vez en cuando, después de todo yo te quiero mucho. Goku sonríe y dice, yo también te quiero mucho, bueno vámonos, chicas ya volvemos. Goten dice, ¿y quién estará a cargo de los cadetes y de la SPD? Goku dice, es verdad, Alex ahora es parte de Akeno. Alex toma el control de Akeno y dice, tendrás que dejar a cargo a Tommy y a Bruce, aunque tus padres también pueden hacerse cargo. Goku dice, oh es verdad ellos pueden hacerse cargo. Barbara dice, bien subamos a la nave para volver cuanto antes. Así estos se van a llevar a Lois, Clark, Airis y Barry a la dimensión de DC, al llegar estos aterrizan en Capsule Corp y Barry dice, bueno amigos nos veremos luego. Clark dice, fue divertido. Goku dice, cuídense, recuerden que se acerca el cumpleaños de Bulma, vendremos para hacer una fiesta. Lois dice, no lo olvidaremos. Bulma dice, recuerdenles a Kid Lenn y los demás para que también vengan. Barry dice, está bien nosotros les avisamos. Así estos se van a sus casas y Goku junto con Barbara y Bulma regresan a la dimensión de Akame Gakil. Ya en la noche estaban cenando y Nagenda dice, mañana retomaremos las misiones. Akame dice, ¿quién es el siguiente objetivo? Leone dice, el objetivo es un asesino serial, San que el verdugo, era el verdugo de la prisión más grande del imperio, se divertía decapitando a los condenados, sin embargo eso no fue suficiente para él y ahora anda por ahí decapitando a la gente. Goku dice, ya veo, hay que eliminarlo para que no siga asesinando personas. Kara dice, ¿dónde se reportó su última ubicación? Nagenda dice, en la ciudad, asesinó a unos guardias. Goku dice, bien, esta misma noche iremos por él, no puede seguir en las calles, Akame, Tatsumi, Kara, Shuri, Akeno, Leyasu, Koneko y Elena vendrán conmigo. Estos asienten y Goten dice, antes de que hagan eso, Bulat, Tatsumi, Leyasu, Lubok, quieren ser parte de mi clan. Tatsumi dice, yo no tengo ningún problema. Lubok dice, está bien acepto. Leyasu dice, ya que Tatsumi se unirá yo también lo haré. Bulat dice, cuenta conmigo. Goten dice, bien, Bra tú serás mi reina. Bra dice, claro amor. Goten dice, Bulat, Lubok, serán los alfiles, Tatsumi, Leyasu, serán los caballeros. ¿Pan quieres ser parte de mi clan? Pan dice, claro tío Goten. Goten dice, bien serás la torre, ya solo me falta una torre y los peones. Goku dice, Isabela hija quieres ser parte de la nobleza de tu hermano. Isabela dice, claro papá. Goten dice, entonces serás la otra torre hermanita. Isabela con una sonrisa dice, está bien hermano. Goku dice, ahora solo te faltan los peones hijo. Kunou dice, hermano yo puedo ser tu primer peón. Goten dice, de acuerdo hermanita. Así este le coloca la pieza y dice, ahora estás en mi clan. Kunou dice, bien, oye Gabriel te puedo llamar mamá, después de todo ahora mi madre es parte de ti. Gabriel sonríe y dice, claro mi niña no hay problema, ahora yo soy tu madre. Kunou sonríe feliz y Bulma dice, bueno ahora les haré la pregunta, ¿quieren ser Power Rangers? Nagenda dice, yo si quiero. Tatsumi dice, yo también. Lubog dice, acepto. Bulad dice, ¿por qué no? Kunou dice, yo también quiero. Barbara dice, bien tengan, estos son sus Morphers. Sara dice, ya con eso el clan está organizado, me alegra que hayas matado al pollo frito de Racer. Goku ríe y dice, jeje, bueno ahora estás conmigo cariño. Sara dice, y estoy feliz de que así sea. Luego de un rato terminan de cenar y Goku dice, bien hay que irnos. Rías dice, cuídense y vuelvan sanos y salvos, y eso lo digo por ti Tatsumi, no te vayas a confiar como la otra vez. Tatsumi dice, ya aprendí la lección así que puedes estar tranquila. Así estos se van y luego los vemos sobre un techo y Akame dice, hay que poner un señuelo para hacerlo salir. Goku dice, Tatsumi tú serás el señuelo. Tatsumi dice, de acuerdo. Shuri dice, deberíamos poner varios señuelos a ver si así aparece más rápido. Goku dice, tienes razón, entonces cara, llévate a Leyasu, Akeno y a Koneko, pongan otro señuelo. Kara dice, si amor. Vamos chicos. Así estos se van y se sitúan en otro techo y Koneko dice, bien Leyasu bajemos a la calle. Kara dice, nosotras los vigilaremos desde aquí. Con Goku, este dice, bien Tatsumi hora de trabajar, baja a la calle. Elena dice, yo bajaré con él. Goku dice, de acuerdo. Shuri dice, los estaremos observando desde aquí. Así estos van y Akame dice, espero que aparezca rápido. Goku dice, pónganse sus trajes por si acaso. Estos activan sus trajes y Akame dice, bien veamos que sucede. Con Leyasu y Koneko estos estaban caminando por la calle y Koneko dice, dudo que aparezca por aquí. Leyasu dice, espero que los demás tengan mejor suerte. Con Tatsumi y Elena, estos iban por la calle y Tatsumi dice, siento que alguien más nos está observando. Elena dice, si yo también, debe ser él. En eso se escucha que alguien dice, vaya vaya, que tenemos aquí, carne fresca. Elena dice, ¿quién es usted, que quiere? Sank dice, quiero sus cabezas. Tatsumi y Elena empiezan a llorar pidiendo piedad y Sank dice, descuiden les daré una muerte rápida. En eso estos empiezan a reír y Elena dice, caíste en la trampa verdugo. En eso Goku, Akame y Tsuri saltan del techo y Sank dice, ¿pero qué rayos? Goku dice, Sank el verdugo hasta aquí llegaste. Sank dice, ¿quiénes son? Akame dice, eso no te importa, de todas formas vas a morir. Sank dice, jajaja, no podrán hacerme nada ya que yo puedo leer sus mentes y así puedo predecir sus ataques. Goku ríe y dice, a ver intenta leer mi mente. Sank lo intenta y dice, ¿qué? ¿por qué no puedo? Shuri dice, no puedes porque estos trajes te lo impiden. Elena dice, ¿listo Tatsumi? Listo. Ambos dicen, acceso. Goku dice, bien Rangers acabemos con este sujeto de una vez. Sank sin más opción se lanza al ataque empezando a chocar espadas con Goku quien con mucha facilidad bloqueaba todos sus ataques. Sank dice, maldita sea estoy perdiendo. Goku dice, chicos únanse a la diversión. Estos asienten y Akame y Tatsumi sacan sus espadas, Elena saca sus aletas y Shuri su espada. Todos se lanzan al ataque poniendo en serios problemas a Sank quien rápido cae al suelo muy lastimado. Y Akame dice, este es tu fin verdugo, ya estás muerto y aún no lo sabes, recibiste un corte de mi espada y con eso puedes considerarte muerto. Pero seremos piadosos y te mataremos rápido. Goku dice, adelante Akame acaba con él. Akame le corta la cabeza y luego desintegra el cuerpo con una ráfaga de ki. Luego dice, al final moriste igual que tus víctimas. Goku dice, bien hecho todos, avisemos a los demás para regresar a casa. Shuri habla por el comunicador y dice, chicos, chicos, objetivo localizado y exterminado. Kara dice, de acuerdo vamos para allá. Así estos vuelven a subir al techo y a los minutos llegan Kara y los demás y Akeno dice, ¿quién lo mató? Akame dice, fui yo, le corté la cabeza. Koneko dice, murió como sus víctimas. Goku dice, bien chicos vayamos a casa. Así estos se van a la casa y Mine dice, eso fue rápido. Shuri dice, fue demasiado sencillo, yo creo que Tatsumi podía vencerlo el solo. Goku dice, todos lo hicieron bien. Kara dice, ustedes se quedaron con toda la diversión. Elena dice, la verdad eso fue aburrido, era demasiado débil y dependía mucho de su Teigu. Akame dice, aquí está su Teigu, sector, sirve para leer la mente. Goku dice, ese Teigu tiene una debilidad con nuestros trajes. Bárbara dice, claro es porque Bulma y yo les pusimos protección antitelepatía y solo nosotros podemos hablarnos de esa manera. Nagenda dice, ¿quién se quedará con el Teigu? Goku dice, por ahora guárdalo amor, ya veremos quién es compatible para usarlo. Nagenda dice, de acuerdo amor. Koneko dice, bien dejando eso de lado, amor tú me debes una cita y es mi turno. Asia dice, en realidad es mi turno ya que yo venía después de Rías, pero como tú le cediste tu turno a ella dejaré que tú vayas primero. Koneko dice, gracias amiga, amor a dónde me vas a llevar. Goku dice, a dónde tú quieras mi gatita. Koneko dice, es obvio que prefiero ir a otra dimensión, ya veremos a cuál. Gabriel dice, después de Asia me toca a mí. Caitlyn dice, y yo sigo después de Barbie. Goku dice, bueno mi gatita que te parece si mañana tenemos esa cita, aunque también podemos tenerla ahora si tú quieres. Koneko dice, mejor que sea esta noche, de todas formas iremos a otra dimensión y volveremos aquí en la mañana. Goku dice, de acuerdo amor. Así Goku y Koneko se alistean, ya estando por irse a que no dice, a dónde piensan ir. Goku dice, no lo sé, tal vez a nuestra dimensión, ya veremos. Nagenda dice, diviértanse, nos vemos mañana en la mañana. Goku dice, de acuerdo, bueno Koneko ya vámonos. Así estos se colocan sus trajes y Goku abre el portal y estos entran al túnel cuántico, ya en el túnel Koneko dice, a ver qué dimensión será buena, mira ya, esa no es Goki. Goku dice, y esa es mío, pero es otra y se llama Mio Naruse y no es hermana de Rías. Koneko dice, pero ella es de otra dimensión ¿verdad? Goku dice, sí, y justamente después de esta dimensión nos toca ir a una dimensión alterna a la dimensión de donde es ella. Koneko dice, entramos ahí. Goku dice, pero no podríamos estar por mucho, ahí está otro Goku. Koneko dice, anda, solo debemos irnos antes de que se venza el límite de tiempo, no creo que tengas menos de un día. Goku dice, está bien tu ganas amor, entremos a esa dimensión, ocultemos nuestro ki para que no nos detecten. Así estos entran y Koneko dice, vayamos a bailar un rato. Goku dice, de acuerdo, sé donde hay un buen lugar para bailar. Así estos van y entran y Koneko dice, es aquí. Goku dice, sí, es algo sencillo pero son buena gente. El de la barra dice, hola Goku. Goku dice, hola Tomas, dame dos refrescos con vodka. Tomas dice, enseguida. Koneko dice, me gusta este lugar, se ve que es humilde pero así es mejor. Tomas dice, tengan sus tragos. Goku dice, gracias amigo, ábreme una cuenta, estaremos aquí un rato. Tomas dice, está bien. Koneko y Goku van a la zona de baile y se ponen a bailar un rato, ya después se sientan y Goku dice, oye Tomas, tráenos un par de tragos por favor. Tomas dice, enseguida. Koneko dice, tenías razón este lugar es divertido, me gustó la música que bailamos. Goku dice, me alegra que te estés divirtiendo amor. Koneko dice, aquí se puede pedir algo de comer ¿verdad? Goku dice, sí claro, la comida de aquí es deliciosa. Koneko dice, en ese caso quiero unos aros de cebolla. Goku dice, déjame ir a pedirlos. Así Goku va a la barra y dice, oye Tomas, ¿me puedes traer una orden de aros de cebolla? Tomas dice, claro, en unos minutos estará lista. Goku dice, gracias amigo. Goku regresa a su mesa y dice, en un minuto los traerán. Koneko dice, excelente. Oye venías aquí seguido? Goku dice, sí, en mi antiguo multiverso venía a este lugar con Milk, él conoce a mi otro yo, por eso me saludó cuando me vio. Koneko dice, ya veo, mira aquí viene nuestra orden. Tomas dice, aquí están sus aros y sus tragos, que disfruten. Ambos agradecen y comen, así pasarían unas horas bebiendo y ya después Koneko dice, ya vámonos de aquí amor, ya basta de alcohol por ahora, estoy algo ebria. Goku dice, de acuerdo vámonos. Así estos pagan la cuenta y se van y Goku dice, ¿a dónde quieres ir ahora amor, quieres que vayamos a casa? Koneko dice, no, llévame a un hotel y hazme el amor. Goku dice, está bien hermosa. Así estos se van a un hotel de lujo, al llegar a la habitación Koneko dice, bien amor hora de estrenarnos este cuerpo. Goku no dice nada y solo la comienza a besar, Koneko corresponde y esta rodea el cuello de Goku con sus brazos y este le agarra las nalgas. El beso duraría unos minutos hasta que se separan por falta de aire. Goku le desliza el vestido hacia abajo dejando al descubierto sus ahora enormes pechos para acto seguido comenzar a chuparlos. Koneko deja escapar pequeños gemidos de placer diciendo, así amor eso me encanta. Goku mientras le chupa un seno, le pellizca el otro pezón con una mano, mientras que la otra mano la mete por debajo del vestido. Y le trota la vagina por encima de las bragas, sacándole gemidos de placer y esta dice, amor si sigues así yo, me voy a venir, me vengo, me vengo, me vengo, me vengo. Koneko se corre mojando sus bragas y la mano de Goku de sus fluidos. Goku la recuesta sobre la cama para acto seguido terminar de desvestirle y comenzar a lamerle la vagina, haciéndola gemir y retorcerse de placer diciendo, ay así amor por favor por lo que más quieras no pares. Goku le sigue lamiendo la vagina por un largo rato hasta que Koneko entre gemidos dice, Ay amor ya no, puedo más, me voy, a venir otra vez, me corro, me corro, ay por se nos ama, me vengo. Koneko se corre a chorros baleando a Goku de sus fluidos, este lo saborea y dice, que rica sabes amor. Koneko entre jadeos dice, gra, gracias, amor, ahora, me toca devolverte el favor. Esta recupea el aliento y dice, bien guapo me toca desvestirte. Esta le planta un gran beso a Goku que este corresponde gustoso, Koneko empieza a desabrochar la camisa, mientras lo sigue besando y luego se la quita, para besarlo por el cuello y comenzar a bajar pasando por el bien formado torso, hasta llegar al pantalón para desabrocharlo quitándolo dejando a Goku en boxer. Esta rápidamente se los quita dejándolo completamente desnudo para acto seguido, comenzar a chuparle el miembro sacándole gruñidos de placer y este dice, así amor no te detengas, me encanta. Koneko sonríe mientras sigue chupando y saboreando la zanahoria de su amado y dice, que rico pepino me estoy comiendo. Esta sigue chupando por un largo rato hasta que Goku dice, ay mi gatita me voy a venir. Koneko deja de chupar por un momento y dice, hazlo en mi boquita, quiero saborear tu rica leche. Esta comienza a chupar con más intensidad y Goku dice, ya no aguanto más, me vengo, me vengo. Goku termina llenando de leche la boca de Koneko y hizo un gran esfuerzo para no desperdiciar ni una gota. Esta se traga la leche y dice, deliciosa lechita, ahora pasemos al siguiente nivel amor. Esta se monta encima para comenzar a cabalgar haciendo rebotar sus enormes pechos, mientras que Goku le agarra las nalgas y esta dice, que rico, tu amigote se siente muy duro dentro de mi, me encanta. Goku dice, sigue así mi gatita, me encanta. Koneko sigue cabalgando y gimiendo de puro placer, disfrutando de su hombre y haciendo que este disfrute de ella, ambos estaban gozando muchísimo y Koneko tenía la lengua afuera, un sonrojo muy notable y una sonrisa pervertida. Esta sigue cabalgando hasta que dice, me voy a venir, me vengo. Esta se corre pero no deja de cabalgar y dice, esto no se termina, haremos el amor toda la noche. Así estos pasarían toda la noche entregándose llamándose, ya en la mañana estos están dormidos abrazados hasta que Koneko comienza a despertar. Esta abre sus bellos ojos y ve a Goku y con una sonrisa dice, amor despierta, esta le da besitos en el rostro, y este empieza a despertar y abre los ojos y con una sonrisa dice, buenos días gatita hermosa. Koneko dice, buenos días amor, ya hay que levantarnos para ir a casa. Goku dice, no te preocupes, aquí el tiempo pasa más rápido, si quieres podemos salir por ahí otro rato. Koneko dice, en ese caso vayamos a visitar al otro Goku y a Goki, o si quieres podemos hacer travesuras otro rato. Goku dice, ambas ideas me gustan. Koneko dice, está decidido, hacemos el amor unas cuantas veces más y después visitamos al otro Goku, ya después nos vamos a casa. Esta comienza a besar a Goku quien no tarda en corresponder, estos lo harían unas cuantas veces más y ya muy exhaustos se recuestan y Goku dice, eso fue genial, te amo. Koneko dice, delicioso, exquisito, me gustó que me dieras por la puerta trasera, de ahora en adelante cada vez que lo hagamos me vas a dar por ahí y por cierto yo también te amo. Goku dice, como orden es preciosa. Koneko dice, ahora si vamos a levantarnos. Goku dice, vamos a darnos una ducha, Siento el ki de todos en la corporación cápsula, esta mío, Goki, Vegeta, mis padres, Bulma, Milk, mis hijos, Bills, Whis, siento también el ki de Toa pero es diferente, no desprende maldad. Koneko dice, Toa es esa mujer demonio con la que pelearon la vez que aparecieron con los Megaswords. Goku dice, sí, pero parece que esta versión de ella es buena. Koneko dice, Terminemos de bañarnos y vayamos a ver para irnos antes de que se venza el límite de tiempo, no vaya a ser que se fusionen sin querer. Goku dice, tienes razón. Mientras tanto con el otro Goku y Goki. Estos estaban en la corporación cápsula y efectivamente estaba celebrando el cumpleaños de Vegeta, en el lugar estaban todos los de la dimensión de Goku y todos los de la dimensión actual, el Vegeta de la dimensión de Goku dice, Oye Kakaroto, ¿no sentiste un ki parecido al tuyo en esa dirección? Goku dice, sí pero desapareció rápido. Goki dice, yo también lo sentí, me pregunto de qué se tratará. Bulma aún dice, de seguro no es nada, mejor olvídense de eso. Mio dice, es verdad, mejor sigamos disfrutando de la fiesta. En el mundo de Akame Gakil. Ya estaba amaneciendo y algunas chicas ya estaban despiertas, Bulma, Greifia, Akame, Lazuli, Barbara y Nagenda, Akame dice, voy a preparar el desayuno. Greifia dice, cocinemos juntas. Bulma dice, yo saldré a calentar un poco, Lazuli ¿vienes? Lazuli dice, sí vamos. De regreso con Goku y Koneko. Estos ya se habían retirado del hotel e iban rumbo a la corporación Cápsula y Goku dice, ya estamos por llegar, aterricemos. Así estos bajan al suelo y se van caminando y Koneko dice, tenías razón parece que están celebrando algo. En la fiesta, María nota que dos personas se acercan y dice, oigan, alguien viene. Bulma 2 dice, ¿quiénes son? Goki dice, no puede ser, es otro Goku. Vegeta aún dice, se los dije. Finalmente Goku y Koneko llegan y Goku dice, hola. El otro Goku dice, hola, ¿vienes de otra dimensión verdad? Goku dice, así es, solo pasamos a saludar. Este ve a Vegeta 2 y dice, feliz cumpleaños Vegeta. Vegeta 2 dice, gracias Kakaroto. Koneko dice, hola Mio. Mio dice, ¿cómo sabes mi nombre? Goku dice, conocemos otra Mio, solo que ella es un tanto diferente a ti, pero en teoría son la misma persona. Bulma 1, entonces también me conoces a mí. Koneko dice, sí, los conozco a casi todos, incluso al señor Bills. A las únicas que no conozco es a ellas pero ya me imagino quién es ella, tú eres Toa ¿verdad? Toa dice, sí. Goku dice, veo que eres diferente, aparte de ti solo conozco a una Toa que es buena. Toa dice, me imagino que las demás son malvadas ¿verdad? Goku dice, así es, a una de ellas tuvimos que matarla. Koneko dice, por cierto mi nombre es Koneko. Milk dice, mucho gusto Koneko. Goku dice, hola Milk, me alegra volver a verte. Milk dice, también me alegra verte. Gohan dice, ¿se quedan a la fiesta un rato? Goku dice, nos quedaremos un ratito debemos irnos antes de que él y yo nos fusionemos sin querer. El otro Goku dice, fusionarnos. Es por las reglas de espacio-tiempo ¿verdad? Tú y yo no podemos permanecer por mucho tiempo juntos. Goku dice, estás en lo cierto, no sé cómo Vegeta no se ha fusionado. Whis 2 dice, es porque no pasan más de 24 horas estando juntos. Además aquí el tema del límite de tiempo funciona diferente pues es más amplio. Goku dice, aún así no deberían confiarse, mientras más poderosos se vuelvan menor será el tiempo que podrán estar en la misma dimensión. Yo me fusioné hace poco sin querer, y solo teníamos una hora juntos. Todos se sorprenden y Vegeta aún dice, ¿una hora, en serio? Koneko dice, así es yo fui testigo de eso. Bills 2 dice, entonces no pueden quedarse mucho tiempo. Goku dice, no, pero nos quedaremos aunque sea media hora para acompañar a Vegeta. Goki dice, oye siento algo diferente en ti, ¿qué tan fuerte eres? Goku dice, lo diferente es porque soy un ángel, un ángel caído y un demonio, y sobre mi poder pues, soy más fuerte que el señor Zen, es el padre de Zen Osama. Todos se sorprenden al escuchar eso y Goki dice, ella también es como tú. Goku dice, si y no, ella también es las tres cosas, pero no es tan poderosa como yo, aún así es muy poderosa. Wizz 1 dice, ya veo. Bulma 2 dice, y la otra yo. ¿Dónde está ella? Koneko dice, ella está bien, ahora es Saiyajin como Goku, es más poderosa que el señor Zen Osama. Goku dice, además es mi esposa. Bulma 1 dice, ¿y qué pasó con Vegeta? Goku dice, uno de ellos es un demonio, otro es un dios dimensional, otro es un dios de la destrucción, y el otro es el más normal y es el único que sigue contigo, los otros tienen parejas nuevas. Goku les cuenta todo y Vegeta 2 dice, ya veo. El otro Goku dice, y Milk. Koneko dice, ella está viva y está bien, sigue siendo esposa de Goku, solo que ahora lo comparte con nosotras. Goku dice, ves Milk, no tiene nada de malo compartir, yo te dije que podíamos compartirlo y tú no quisiste, y luego viniste con ese cuento de que estabas saliendo con alguien más. Milk dice, es que para mí es raro, te juro que quería decir que sí pero algo me impedía hacerlo, tal vez mis principios. Goku dice, amor creo que ya deberíamos irnos antes de que. Goku no terminaría de hablar cuando de repente, ambos Goku se empiezan a agarrar la cabeza y a gritar del dolor. Koneko dice, ay no, ya se venció el tiempo. Whis 2 dice, se van a fusionar. De pronto los dos Goku son atraídos el uno hacia el otro, provocándose un gran brillo que cegó temporalmente a todos, cuando el brillo se disipó se pudo ver a Goku con el cabello morado y los ojos de demonio y este dice, maldición otra vez. Goku dice, esto es malo, ¿y ahora qué hacemos? Goku dice, me temo que no podemos hacer nada, ni con las super esferas del dragón podemos deshacer esta fusión, el único que podría deshacer esta fusión es el señor Sarama pero se fue a dormir otra vez. Goki preocupada y con un tierno puchero dice, eso no, no puedo perderte así, no cuando vamos a ser padres. Koneko dice, tendrás que venir con nosotros, y como ellas viven con ustedes de seguro también querrán venir, ¿no es así? Mio dice, por supuesto. Goku dice, tú también puedes venir si quieres Milk. Milk dice, no lo sé, si quiero ir pero, Gohan interrumpe y dice, pues entonces vete con papá y se feliz mamá. Milk dice, pero ¿y qué pasa contigo y con Goten? Gohan dice, yo ya soy un hombre adulto y tengo mi propia familia, y por Goten pues no te preocupes él ya es un hombrecito, yo puedo hacerme cargo de él. Goku dice, o también podemos llevárnoslo y que se fusione con el otro Goten. Koneko dice, vamos Milk anímate. Milk dice, al demonio mis principios, está bien acepto ir, ya no puedo más, renuncié a ti para dejarte esta con Goki pero ya no quiero estar sola, así que iré contigo y volveré a ser tu esposa aunque tenga que compartirte. Kauly Fla dice, yo también quiero ir, Milk, yo me fusionaré contigo, según tengo entendido en esa dimensión también existo, así que para poder irme volveré parte de ti, además si después quiero volver a ser yo misma podemos deshacer la fusión cosa que es casi imposible si me fusiono con mi otra yo. Milk dice, ¿estás segura Kauly? Kauly Fla dice, claro que sí, ¿qué me dices? ¿Aceptas? Milk dice, está bien. Toa dice, yo también me volveré parte de ti amiga. Milk dice, está bien amiga. Goku dice, está bien háganlo, pero les haré una advertencia, si pasan demasiado tiempo fusionadas sus conciencias y sus almas también se fusionará y la fusión será prácticamente irreversible. Kauly Fla dice, entiendo, si eso pasa pues que más da, no me molestaría ser permanentemente parte de Milk. Toa dice, opino lo mismo. Así estas tres se fusionan y Milk dice, me siento muy diferente. Goku dice, te ves diferente, tu cuerpo se ve más en forma y además tu voz cambió un poco. Bulma 2 dice, y tu cabello tiene mechones blancos. La otra Kauly Fla dice, oye Mio, ¿qué dices si me fusiono contigo? Mio dice, ¿estás segura? La otra Kauly Fla dice, muy segura, además Kale quiere fusionarse con María, y la otra Kale quiere fusionarse con Sheia. María dice, de verdad, Kale quieres fusionarte conmigo. Kale dice, sí, así seremos una sola y podremos estar con Goku. María algo sonrojada dice, eso me gustaría. Sheia dice, ¿y tú quieres fusionarte conmigo? La otra Kale dice, sí. Sheia dice, hagámoslo, pero fusionémonos con ella y que tenga el control. Koneko dice, ¿conmigo? Sheia dice, claro que sí. Koneko dice, de acuerdo. Zest dice, entonces yo me fusionaré con Mio también. Así Mio se fusiona con la otra Kauly Fla y con Zest, María se fusiona con Kale, y Koneko y Sheia se fusionan con la otra Kale. María dice, me gusta este poder. Mio dice, es asombroso, con que así se siente ser Saiyajin. Koneko dice, ahora definitivamente soy muy poderosa. Goku dice, todas se ven muy poderosas. Goki dice, ahora todas somos Saiyajin. Goku dice, parece que cada vez que salgo a pasear entre dimensiones regreso a casa con alguna sorpresa jajaja. Koneko dice, así fue cuando saliste con Rias. Goku dice, ahora si debemos irnos, todos cuídense mucho, y Vegeta si no quieren terminar fusionados sean más precavidos. Yo en lo personal les aconsejo fusionarse, lo mismo va para las dos Bulma. Vegeta 2 dice, tal vez lo haga Kakaroto. Koneko dice, chicas tengan esto, hagan lo que nosotros. Goku dice, ¿qué es esto? Goku dice, son Morphers Rangers, son creación nuestra, están hechos a base de mi poder. Goten que decides hijo, ¿te vas con nosotros o te quedas con tu hermano? Goten dice, me voy a quedar con mi hermano papá, saluda a mis otros yo. Goku dice, está bien hijo, prometo que vendremos a verlos de vez en cuando. Mamá, papá, vendrán con nosotros o se van a quedar. Hine dice, nos vamos a quedar hijo. Bardock dice, saluda a nuestras contrapartes. Goku dice, está bien. Luego dice, chicas están listas. Todas dicen, listas. Todos dicen al unísono, acceso. Milk dice, wow, esto es asombroso, soy azul. Koneko dice, Blue Ranger. Mio dice, me gusta el blanco. María dice, yo soy el negro. Me gusta. Goki dice, este poder me gusta, soy plateada. Goku dice, y yo soy el Red Ranger. Koneko dice, y yo la Yellow Ranger. Bulma aún dice, tú creaste eso. Goku dice, sí, junto con la otra tu y Bárbara, ella es otra de mis esposas, pero bueno ya debemos irnos, cuídense mucho. Todos se despiden y Goku abre el portal entrando al túnel cuántico, este dice, manténganse cerca. Luego de unos minutos llegan a la dimensión de Akame Gakil apareciendo afuera de la casa, Koneko dice, parece que ya casi es mediodía. Estos entran a la casa y ven a Greifia, Akame y Anagenda en la cocina, Goku dice, ya vinimos chicas. Akame dice, ya era hora, ¿por qué tar? Oh. Ya veo, hola Goki. Goki dice, tú eres Akame, ¿verdad? Akame dice, sí. Goku dice, me volvió a pasar. Nagenda dice, te volviste a fusionar sin querer, ¿verdad? Goku dice, sí. Greifia dice, ¿y quién es ella? Koneko dice, es mi hija a partir de hoy ya que me fusioné con su madre. María dice, mucho gusto, me llamo María Naruse, soy hermana adoptiva de Mio. Nagenda dice, ya veo, pero ahora eres un gremor y supongo. En eso llega Mine hablando y dice, chicas Goku no a, esta no termina de hablar pues vio a las chicas y dice, ¿qué? Goki, Mio, Milk, ¿cómo es posible? ¿Acaso son de otra dimensión? Goku dice, así es Mine, y ella es María. Mio dice, mucho gusto, supongo que ya sabes mi nombre, ¿verdad? Mine dice, sí, yo también soy Mio, o bueno o algo así. Mio dice, ella está fusionada contigo, ¿verdad? Mine dice, es correcto. Goku dice, ¿y dónde están los demás? Nagenda dice, algunos están entrenando un poco, Leone salió con Shurikuno e Isabela a comprar provisiones y los demás no sé qué hacen. Goki dice, quiero ir a conocerlos. Goku dice, vamos. Graifia dice, díganles que dentro de poco estará listo el almuerzo. Koneko dice, está bien. Así estos van con los que están entrenando y Goku dice, hola Shele, ¿qué digo Diana? Diana dice, hola amor, hola Kiki. Koneko dice, antes de que preguntes ellas son de otra dimensión. Diana dice, ya entiendo. Goku dice, ¿y los demás? Diana dice, salieron a correr, y yo estoy entrenando a Tatsumi ya que no tengo nada más que hacer. Goki dice, ¿y eso por qué? Diana dice, porque intenté cocinar y Graifia me regañó porque quemé la carne, quise ayudar en la limpieza y le causé problemas a Mine, compré azúcar en vez de sal y Leone casi se orina de tanto reírse de mí. Pensé que iba a dejar de ser torpe cuando me fusioné con Tea, Diana y Vanessa pero no fue así. Diana habla en su mente y dice, es porque aún no te adaptas bien a estar fusionada con nosotras y además nuestras conciencias aún no se fusionan del todo, ya verás que poco a poco esa torpeza desaparecerá. Vanessa dice, solo ten confianza en ti misma. Tea dice, animo Shele cree en ti misma. Shele sale de su espacio mental y Goku dice, ya veo jeje, pero no te avergüences Diana, todos somos algo torpes a veces, te cuento que cuando era niño y conocí a Bulma creí que su auto era un animal que quería robarse mi comida jajaja. Milk dice, Bulma siempre cuenta esa historia jeje. Diana dice, eso es verdad. Goku dice, si jeje. Diana dice, jajaja, ¿cómo es que no había escuchado esa historia? Goku dice, jejeje, y creía que tomar esposa significaba comida. Milk dice, jajaja si todavía me acuerdo, no tenías ni idea de lo que era el amor. Diana dice, jajaja ¿en serio creíste eso? Goku dice, si jeje, es que como Milk dice en ese entonces yo no sabía nada sobre el amor. Diana dice, jajaja, con eso hiciste que me sienta mejor, gracias amor te amo. Goku dice, y yo a ti, por cierto ella es María la hermana adoptiva de Mio y nueva hija de Koneko. Diana dice, ¿qué? Koneko dice, es que me fusioné con Shea la madre de María, y también me fusioné con otra Kale, ahora soy Saiyajin. Mio dice, y Caulifla se fusionó conmigo. Diana dice, ¿otra Caulifla? Milk dice, y conmigo se fusionó otra Caulifla, y también mi amiga Toa. Diana dice, ya veo, ahora tenemos a 4 Caulifla, 2 Mio, 4 Kale, 2 Goki y 6 Milk. Milk dice, 6. Goku dice, si, es que la otra Milk es 5 en una, pero ella se fusionó con Elena, y justo ahí viene. Elena dice, hola amor veo que ya volvieron, oh. Y trajeron otra Milk, déjame adivinar, te volvió a pasar ¿verdad? Goku dice, si, me volví a fusionar sin querer. Elena dice, ya veo, hola Goki, Mio, Milk, Koneko, ¿y tú cómo te llamas? María dice, hola mucho gusto me llamo María. Mucho gusto María, soy Elena, aunque también soy Milk, o algo así. Milk dice, la otra yo está fusionada contigo ¿cierto? Elena dice, es correcto, pero noto que tú también estás fusionada con dos personas más. Goku dice, tienes razón, son otra Caulifla y una versión de Toa, que es buena y es nuestra amiga, o bueno lo era, ahora siendo parte de Milk que es mi esposa. Elena dice, ya veo. En eso llegan los demás y Goten dice, mamá. ¿Te separaste de Elena? Milk dice, Goten. Goten eres tú. Goten dice, si mamá soy yo, tú eres de otra dimensión. Milk dice, si hijo, pero mírate, ya eres todo un hombre, acabo de dejar con tu hermano a tu contraparte que aún es un adolescente. Goten dice, en nuestra dimensión hay otro pequeño yo. Milk dice, ¿en serio? Goku dice, si, mis padres cuidan a él y a nuestros otros hijos. Milk dice, ¿y Gohan? Bulma dice, Gohan es el dios de la destrucción del universo 7. Milk dice, entiendo, ustedes son las demás esposas de mi Goku, ¿verdad? Dina dice, si mucho gusto, yo soy Dina. Yo soy Kara. Yo soy Sara. Yo soy Rías. Yo soy Akeno. Yo soy Bárbara. Yo soy Gabriel. Yo soy Asia. Yo soy Elizabeth. Todas terminan de presentarse y Goku dice, cuando Leone Shuri y las niñas regresen de comprar las conocerás. Milk dice, oh mi pequeña Pan también está aquí. Pan dice, hola abuelita. Bra dice, hola tía Milk, o mejor dicho mamá Milk. Milk las abraza y dice, que bellas están, en la dimensión de la que vengo aún son unas niñas. En eso se escucha que Mine los llama y esta dice, oigan el almuerzo está listo, vengan a comer. Goku dice, las chicas ya llegaron. Mine dice, si, están esperando para comer todos juntos. Goku dice, entonces vamos. Así estos van al comedor y Goku dice, Milk ellas son Leone y Shuri, y ellas dos son nuestras hijas. Isabela y Konou, no son mis hijas de sangre pero las amo como si lo fueran. Nean dice, eso lo puedes solucionar con las esferas del dragón amor. Goku dice, tienes razón, hijas quieren que las convierta en Saiyajin para que sean mis hijas por completo. Isabela con una sonrisa dice, yo si quiero. Konou feliz dice, yo también. Goku dice, bien, Isabela serás mi hija y de Asia, será como si Asia te hubiera dado a luz. Isabela dice, está bien papi. Goku pide el deseo a Sarama y a las dos niñas les sale una cola y Goku dice, ahora si son mis hijas de sangre. Ambas niñas felices abrazan a Goku, este corresponde el abrazo y Asia dice, ahora eres mi hija biológica Isabela. Isabela abraza a Asia y dice, estoy feliz. Todos sonríen y Goku dice, bien vamos a almorzar. Así todos se sientan a comer, ya después de almorzar todos están en la sala hablando y Nagenda dice, es momento de ver quien es compatible con el Teigu de Sank. Goku dice, creo que tú eres la indicada. Nagenda dice, tú crees amor. Goku dice, sí. Shuri dice, yo también lo creo, pero solo sabremos probándolo, a ver colócatelo. Nagenda hace lo pedido y Goku dice, ¿sientes algo diferente? Nagenda dice, sí, es raro pero parece funcionar. Esta lee la mente de Luboki dice, Lubok deja de pensar en cosas pervertidas. Lubok se sonroja de vergüenza y Goku dice, eso quiere decir que si funciona y que eres compatible. Nagenda dice, eso parece. Goki dice, entonces ya está, tú serás la nueva portadora. Nagenda dice, bien ahora el otro tema a tratar es, que ya se sabe sobre los Power Rangers, aunque nos llaman sujetos con trajes de colores. Leone dice, enviaron a una mujer llamadas de Ata a casarnos, ella es una sádica y cruel persona. Goku dice, ¿y qué tan fuerte es? Lubok dice, comparada con lo que somos ahora no es tan fuerte, sin embargo eso no quiere decir que debamos bajar la guardia. Goku sonríe y dice, veo que si han aprendido lo que les hemos enseñado, y díganme es portadora de algún Teigu. Akame dice, si, Demons Extract, le permite controlar el hielo, aunque no creo que sea rival para Killer Frost. Nagenda dice, bien ahora hablar sobre el trabajo, hay dos misiones así que mandaremos dos equipos. Leone dice, ¿quién viene conmigo? Felicity dice, yo, creo que es hora de tener algo de acción. Tatsumi dice, yo también voy contigo. Goki dice, y yo. Goku dice, bien, entonces Mine y Diana vienen conmigo. Milk dice, yo también voy, quiero probar mis nuevos poderes. Goku dice, está bien cariño. Caitlyn dice, yo también iré contigo amor. Goku dice, está bien bebé. Mio dice, yo también voy. Goku dice, de acuerdo amor. Nagenda dice, bien con eso será suficiente. Bulma dice, que tan poderosa era la Caulifla que se fusionó contigo Milk. Milk dice, dominaba hasta el Omni Saiyajin 1. Caulifla dice, y la que se fusionó contigo Mio. Mio dice, igual, pero Milk es más fuerte que yo gracias a Toa. Shuri dice, y tú Goki, que tan fuerte eres. Goki dice, yo soy más fuerte que Senosanma, también poseo el Super Saiyajin Rose hasta la fase 4, era igual de poderosa que Goku, pero ahora él me supera por mucho. Kale dice, sería interesante hacer un torneo entre Saiyajines y dioses. Caulifla dice, sería divertido. Lazuli dice, cuando terminemos nuestro trabajo aquí deberíamos hacerlo. Goku dice, eso me gustaría. Kara dice, sería entretenido verlos pelear. Después de esa conversación pasarían las horas y finalmente llegaría la noche y los dos equipos se fueron a sus misiones. Vemos a Leone, Felicity, Goki, y Tatsumi en un techo. Leone dice, bien hora de trabajar. Así estos se dirigen hacia el objetivo y Goki dice, es aquí. Leone dice, sí, el objetivo son esos tipos de ahí, como puedes notar les dan drogas a las mujeres y las vuelven adictas. Felicity dice, que asco. Tatsumi dice, acabemos con ellos de una vez. Goki dice, pónganse sus trajes. Así estos rompen el techo cayendo frente a los sujetos y dicen al unísono, se ganaron un pase directo al infierno. Uno de los sujetos dice, intrusos, desháganse de ellos. Así los guardias se lanzan al ataque, pero son rápidamente derrotados por Felicity, quien usó el ataque con los ojos, eso impresionó a todos y Leone dice, no sabía que podías hacer eso. Felicity dice, esta técnica es de Leilani. Los demás guardias se lanzaron al ataque y Goki dice, acabemos con esto. Estos rápidamente matan a los guardias y Leone dice, siguen ustedes malditas escorias. Tatsumi dice, déjenmelos a mí. Así este con su espada mata a los traficantes de drogas y luego dice, ¿qué hacemos con estas chicas? Felicity dice, llevémoslas para limpiarlas y desintoxicarlas. Leone dice, bien andando. Así estos toman a las mujeres y Goki deja una pequeña esfera de Hakai que destruye el lugar y desintegra los cuerpos. Con Goku y las demás. Estos iban corriendo camino a su misión, cuando de repente sienten que los están observando y de repente ven como un ataque se aproxima, Mio lo desvía con una mano y dice, quien quiera que haya sido salga de una buena vez. La persona que los atacó sale y Goku dice, ¿quién eres? La chica dice, soy Ser Yu, y en el nombre de la justicia voy a acabarlos. Milk dice, otra desquiciada obsesionada con la justicia. Diana dice, no tienes ni la más mínima idea de lo que es la justicia niña, tienes un sentido de la justicia bastante perverso. Ser Yu dice, no me interesa lo que me digan. Esta se lanza al ataque pero Diana choca sus brazaletes haciendo que Ser Yu salga volando por la onda expansiva y esta dice, ¿pero qué rayos? Diana dice, te aconsejo que te rindas, si no lo haces te mostraremos lo que es la verdadera justicia. Ser Yu viendo que no tenía oportunidad llama a su té igual que a Podacoro, este parece un perro de peluche, pero luego crece cambiando de forma y Ser Yu ríe desquiciadamente y dice, van a morir. Goku dice, veo que no entiendes por las buenas. Milk amor demuéstrame lo que tienes. Milk dice, con gusto. Milk se lanza contra Coro conectándole una patada que lo manda a volar sorprendiendo a Ser Yu, Goku dice, Caitlyn encárgate de ella, trata de no tener que matarla. Caitlyn dice, enseguida amor. Esta se lanza contra Ser Yu conectándole un golpe que la manda a volar, Ser Yu se levanta molesta y dice, maldita, vas a pagar eso. Caitlyn dice, ríndete niña, no tienes oportunidad contra mí. Por otro lado Milk seguía peleando con Coro y este se regeneraba una y otra vez, Milk aburrida dice, a ver si después de esto te regeneras. Esta a una gran velocidad conecta muchos golpes dándole una brutal paliza al peluche super desarrollado, ya a este punto la regeneración no le funciona y Milk dice, parece que ya llegaste a tu límite, es hora de exterminarte. Antes de la creación viene la destrucción. Hakai. Ser Yu vio como Coro desaparecía entre partículas moradas mientras gritaba del dolor, esta dice, no puede ser. Esta por el desespero y ya sin una pizca de cordura saca un arma por su boca dispuesta a matar a Caitlyn, pero esta la congela sorprendiendo a Ser Yu y dice, lo siento querida eso no te va a servir. Amor que hago con ella? La capturamos para encerrarla o la elimino? Goku dice, vamos a encerrarla por ahora, a ver si podemos hacer que entre en razón. Caitlyn dice, tienes suerte cariño, hoy no vas a morir. Mio dice, yo la encierro. Fuerza, fuerza de tiempo. Time for Spink. Luego esta saca su arma y lanza un ataque congelando a Ser Yu y dice, listo. Mine dice, oigan vienen más guardias, al parecer le dio tiempo de pedir refuerzos. Goku dice, ya nos vieron así que hay que deshacernos de ellos. Mine dice, déjamelos a mi. Esta hace un ataque similar al que hizo Majin Buu cuando exterminó a toda la humanidad, rayos atravesaron a los guardias que fueron cayendo sin vida hasta que no quedó ninguno, Mine dice, plaga exterminada. Milk dice, eso fue rápido. Goku dice, todas lo hicieron excelente, estoy muy orgulloso de ustedes. Todas sonríen felices y Mio dice, gracias amor, nos vamos. Goku dice, si ya vámonos de aquí. Un rato después vemos a todos reunidos en la casa y Goku dice, todos hicieron un buen trabajo hoy, cada vez estamos más cerca de acabar con el gobierno. Goki dice, a dónde iremos cuando terminemos aquí. Goku dice, iremos unos días a casa ya que se acerca el cumpleaños de Bulima, ya después seguiremos con la siguiente dimensión, quiero terminar cuanto antes para ir por mi hermana. Goki dice, ¿tienes una hermana? Goku dice, sí, es mi hermana gemela y también se llama Goki, casi podría ser tu contraparte pero no lo es. Rías dice, en teoría si lo es, solo que en esa dimensión coincidieron como hermanos. Goku dice, en eso tienes razón, pero bueno es algo complicado de explicar ya que existen demasiadas variantes en toda la existencia. Felicity dice, ¿no te has intentado comunicar con ella? Goku dice, no, solo sé que por el momento está bien, el señor Sarama me mantenía al tanto de todo pero ya se fue a dormir otra vez y pasará mucho tiempo hasta que vuelva a despertar, y mi hermana no tiene la misma longevidad que yo así que quiero ir por ella lo más pronto posible. Shuri dice, ¿y por qué no vamos por ella y después seguimos trabajando? Goku dice, lo haremos después de visitar la siguiente dimensión, aunque la verdad en el camino pueden surgir problemas en los que nos veamos obligados a intervenir. Nagenda dice, ¿ya te ha pasado verdad? Kara dice, cuando él y yo salimos a pasear entre dimensiones, nos topamos con otro Goku que cayó en una dimensión alterna a la dimensión donde está su hermana, tuvimos que ayudarlo porque estaba en serios problemas. Lasuli dice, a mi me pasó algo parecido, también nos topamos con otro Goku al que Milk dejó y este se enamoró de Bulma quien estaba descuidada por Vegeta, lo que pasó fue que Vegeta se obsesionó con superarlo y a causa de eso descuidó a Bulma, cuando Vegeta regresó de entrenarlo se encontró en la cama y quiso matar al otro Goku, por lo que tuvimos que intervenir para detenerlo. Akame dice, es algo complicado este trabajo. Goku dice, lo es, pero también tiene su lado bueno. Satana dice, el conocernos a nosotras y que todas nos enamoremos de ti, pero como no hacerlo si eres el hombre perfecto. Asia dice, y por cierto amor tú me debes una cita, ya es mi turno. Goki dice, salen por turnos. Akeno dice, si, así evitamos las peleas entre nosotras, nuestro Goku se las arregla para dedicarnos tiempo a todas, a veces también salimos todos juntos. Mio dice, y como decide en el orden. Bulma dice, la última vez fue con una carrera en motos al igual que la vez anterior, y antes de eso solo le decíamos cuando queríamos salir, pero eso empezó después de que Roswee hice ahora que Itlin apostara contra el Galaxy Megazord que si ganaba iba a tener toda una noche a Goku para ella sola, nosotros la dejamos ganar porque la vimos muy ilusionada, después la que Itlin original también quiso tenerlo y así todas le fuimos pidiendo una noche. Dina dice, en ese entonces solo éramos nosotras seis, aunque sabíamos que ellas tarde o temprano se terminarían uniendo al harem. Kuroka dice, después de todo para eso fue que quisimos ir con ustedes a esa dimensión. Elena dice, y Maya también le echó el ojo a Goku la primera vez que lo vio, solo que ella fue más discreta además de que se notaba que Kid le gustaba. Kara dice, y Case también hizo lo mismo, solo que ella era la novia de Len y se notaba que de verdad lo amaba, me pregunto que será de ellos en este momento. Leone dice, ellos son amigos suyos. Goku dice, si, ellos son los Kamen Riders, usan trajes parecidos a los nuestros, de hecho nosotros creamos unos trajes Kamen Riders inspirados en ellos. Nagenda dice, y los que vinieron con ustedes el otro día también son Power Rangers. Kara dice, no, uno de ellos es mi primo Kal-El, o Clark Kent, es más conocido como Superman, y el otro es Barry Allen, mejor conocido como Flash. Diana dice, y las chicas son sus esposas, ellas no tienen poderes, y la original Diana era conocida como Wonder Woman, su nombre de civil era Diana Prince, también conocida como Diana de Tenisira. Tatsumi dice, ¿y tu cara? Kara dice, mi nombre real es Kara Sorel, en Tierra 38 era conocida como Super Girl. Barbara dice, yo era conocida antes como Bad Girl, era una vigilante nocturna. Dina dice, yo era conocida como Black Canary, pero luego me convertí en la Black Ranger, irónico ¿verdad? Elena dice, y yo era conocida como Huntress, antes era una asesina pero luego, dejé de serlo y me volví justiciera. Cuando dejé de ser Huntress y comencé a trabajar con ellos en su empresa, me ofrecieron convertirme en la Blue Ranger, y aquí estoy. Mio dice, ¿y ustedes siempre fueron los Power Rangers? Goku dice, sí, como les dije antes, Bulma Barbie y yo fuimos los primeros, durante un corto tiempo solo fuimos nosotros tres, ya después se nos unieron Dina y Elena, y después se nos unieron Vegeta y Broly, pero ellos después tuvieron que dejar el equipo para volver a ser dioses de la destrucción. Bulat dice, es impresionante y es todo un honor ser parte de este equipo, ustedes son verdaderos héroes. Bulma dice, bueno nos esforzamos por serlo, mientras el mundo necesite protección ahí estaremos. Goku dice, Asia amor ¿quieres tener nuestra cita hoy? Asia dice, si quiero, ya estoy algo ansiosa, pero ¿a dónde vamos a ir? Goku dice, a otra dimensión por supuesto, este lugar no me agrada para tener una cita. Rias dice, trata de no traer más sorpresas por favor amor. Goku dice, jeje lo intentaré. Asia dice, ¿cuándo es la próxima misión? Leone dice, mañana en la noche, pero nosotros podemos encargarnos. Goku dice, entonces está decidido, tendremos esa cita hoy. Asia sonríe feliz y dice, entonces iré a arreglarme. Goku dice, de acuerdo amor. Satana dice, ya quiero que sea mi turno. Bárbara dice, pero la siguiente soy yo y aún falta para que sea tu turno, tú venías después de Milk. Milk dice, ¿y después de quién me toca? Kara dice, después de mí. Leone dice, ¿y cómo hacemos las que no estuvimos en esa carrera? Goku dice, solo díganme cuando quieran salir y ya, yo con gusto las complaceré. Kale dice, pero eso deberá ser después de mí ya que yo soy la última. Goku dice, bueno el orden no me importa, a todas les dedicaré tiempo. Después de una hora Asia y Goku estarían listos para irse a su cita, Serenity dice, diviértanse. Koneko dice, te ves linda amiga. Asia dice, gracias chicas, amor nos vamos. Goku dice, ok ya vámonos. Mis amores nos vemos mañana, muchachos cuídenlas y Lubok cuidado con lo que haces. Lubok nervioso dice, tranquilo ya te dije que no haré nada pervertido. Goku dice, ya vámonos Asia. Así estos cruzan un portal entrando a la brecha dimensional y Goku dice, dame tu mano amor. Asia hace lo pedido y dice, ¿a qué dimensión vamos? Goku dice, elige una, la que tú quieras. Asia dice, en ese caso vayamos a nuestra antigua dimensión. Goku dice, ¿cuál de las dos? Asia dice, es a donde somos ángeles. Goku dice, de acuerdo amor. Así estos van a dimensión de DX de donde eran las 10 de la mañana apareciendo en la casa y Asia dice, nuestra casa, ya no hay nadie aquí porque todos nos fuimos ¿verdad? Goku dice, si estás sola, ¿quieres entrar? Asia dice, primero vayamos a pasear un rato, compramos algunas botanas y bebidas y luego, nos venimos a ver películas y a hacer el amor todo el día y toda la noche. Goku dice, está bien como tú digas amor. Así estos se van a pasear por la ciudad y entran a un centro comercial a ver las tiendas, luego van por unos helados y siguen paseando por la ciudad tomados de la mano, todos los que los veían decían que eran una bonita pareja, pues estos se daban muchos besitos y se decían cosas bonitas, luego estos van a un parque y se sientan en una banca charlar y Asia dice, ya extrañaba estar a solas contigo, estoy muy feliz. Goku dice, que bueno que estés feliz amor, eso me hace feliz a mí, y me alegra ser el causante de tu felicidad. Asia dice, pero por supuesto que tú eres el causante de mi felicidad, todos los días me demuestras que me amas y que soy valiosa para ti, ya sea con un detalle o solo diciéndome cosas bonitas, por eso te amo tanto. Goku dice, yo también te amo mi amor, soy muy afortunado de tenerte. Asia sonríe y le da un beso que este corresponde, Asia dice, ya vámonos a la casa mi amor. Goku dice, de acuerdo amor, compremos las botanas y las bebidas para irnos. Así estos van al super y compran todo, luego se van a la casa, estos estaban tan concentrados en lo que estaban haciendo que no se dieron cuenta de que los estaban observando algunas personas, o eso parecía. Al llegar a la casa Asia dice, tenemos televisor en el cuarto ¿verdad? Goku dice, no que yo recuerde, pero recuerda que el sofá se convierte en cama. Asia dice, es verdad lo había olvidado, aquí nos reuníamos todos a ver películas. Goku dice, bueno elige la película que tú quieras, prepararé las palomitas. Asia dice, está bien amor. Después de un rato vemos a la pareja en el sofá abrazados viendo una película y comiendo, luego de terminar la película estos se ponen a jugar videojuegos, luego Asia dice, tengo una idea, el que pierda una ronda tendrá que quitarse una prenda, el juego termina cuando ya no haya nada que quitar. Ahí empieza la verdadera diversión, ¿te parece? Goku dice, de acuerdo, ya verás que terminarás sin ropa primero. Asia dice, no si yo hago que tú te desvistas primero. Así estos se pondrían a jugar y al final Asia resultaría ganadora, esta dice, ¿ves? Te dije que te iba a ganar. Goku dice, bueno, ahora puedes hacerme lo que quieras. Asia dice, en ese caso ven aquí. Esta se le monta encima y comienza a besarlo, Goku corresponde y Asia termina de desvestirse para seguir besando a Goku, y sin poder esperar más de una vez, se introduce el miembro y comienza a cabalgar mientras lo seguía besando, y gemía de placer y provocaba gruñidos de placer a Goku, pero eran opacados por la boca de Asia al igual que los gemidos de esta. Estos se separan del beso y Goku le besa el cuello mientras le recorre la espalda y los muslos, y esta dice, amor adoro sentir tus manos recorriéndome, te amo, te amo tanto, quiero ser siempre tuya. Goku dice, yo también te amo mi vida, amo estar así contigo, amándonos hasta el cansancio. Estos siguen así por un rato hasta que gritan, me vengo. Ambos se corren y Asia dice, que rico, pero esto aún no termina. Esta sigue cabalgando y Goku le chupa los senos, haciendo que esta gima un poco más fuerte diciendo, así amor que rico, sigue así por favor. Goku le chupa los senos un poco más y luego, se pasa al cuello mientras le recorre la espalda, y esta se aferra al cuello de Goku y entre jadeos y gemidos dice, ay si, ay si, que rico estamos haciendo el amor, me encanta. Goku dice, a mi también me encanta como lo estamos haciendo, no quiero parar. Asia dice, yo tampoco quiero parar, quiero seguir así contigo lo que resta del día y toda la noche, amándonos y entregándonos en cuerpo y alma, te amo demasiado mi amor. Goku dice, y yo a ti mi vida. Así estos lo harían todo lo que restaba del día y toda la noche, ya al siguiente día los vemos dormidos, Goku es el primero en despertar y este ve a Asia profundamente dormida abrazándolo, sonríe al verla y decide levantarse suavemente para no despertarla, este logra levantarse y ve la hora notando que era casi mediodía, este se mete a bañar y luego baja a la cocina para preparar algo de comer, al rato Asia se despierta y ve que Goku no está y dice, amor, ¿dónde estás? esta se levanta y se asoma al baño para ver si ahí está pero no lo encuentra, luego sale del cuarto y percibe un aroma a comida y baja a la cocina y dice, aquí estás. Goku la ve y con una sonrisa dice, hola amor, ¿tienes hambre? Asia dice, si mucha. Esta se acerca y lo abraza por la espalda y dice, buenos días. Goku dice, buenos días preciosa. Este se da la vuelta para darle un beso y luego dice, siéntate te voy a servir. Este sirve la comida y ambos se sientan a comer, Asia dice, esto está delicioso amor. Goku dice, me alegra que te guste amor. Asia sonríe y dice, la pasé increíble ayer, todo fue perfecto. Goku dice, fue lindo y maravilloso, y te prometo que siempre me esforzaré por hacerte feliz. Asia sonríe y dice, te amo. Goku dice, y yo a ti mi amor. En eso Goku escucha una voz y este dice, señor Sarama. Sarama dice, hola Goku. Goku dice, pero usted no estaba durmiendo. Sarama dice, y así es, yo soy una contraparte menos poderosa, cuando me voy a dormir siempre dejo algunos fragmentos de mi para poder mantenerme al tanto de todo lo que ocurre. Goku dice, ya veo. Sarama dice, te hablaba para informarte de algo que ocurrirá pronto, sé que te volviste a fusionar dos veces más sin querer, en este estado no tengo el poder necesario para deshacer la fusión, así que tendrás que quedarte así hasta mi yo principal despierte, ahora lo que te quería informar es que una amenaza se aproxima, pronto te vas a encontrar con un sujeto llamado Belial, cuando lo hagas te pido que no lo elimines, él no es malvado en sí, solo olvidó quién era. Goku dice, entiendo, hay que hacerlo recordar quién es. Sarama dice, exactamente, pero todavía estás algo lejos de encontrártelo, solo te aviso para que estés preparado y que no te agarren desprevenido. Goku dice, entiendo, gracias por avisarme. Sarama dice, puede que la Kaioshin del tiempo te contacte luego, pero por el momento no te diré más. Goku dice, entiendo, estaré al pendiente. Sarama dice, bueno luego te contactaré, adiós. Así estos cortan la comunicación y Asia dice, ¿quién será ese tal Belial? Goku dice, eso lo sabremos pronto, solo espero que mi hermana no se tope con él. En eso Asia dice, oye sientes eso? Goku dice, sí, parece que se está abriendo un portal. Asia dice, vamos a ver de qué se trata. Estos van rumbo al lugar donde sienten la apertura y Asia dice, mira es allá, pero no es un solo portal, hay dos más cerca. Goku dice, démonos prisa. Así estos se acercan a los portales y ven que de unos salen Gohan, Whis, Videl, Vegeta y Trunks, de otro sale el Vegeta Marvel y Asia dice, ¿qué? ¿Dos Vegeta? Goku se acerca a ellos y dice, hola. Los Vegeta se ven y Goku dice, oigan algo va a salir de ese otro portal. Whis dice, parece que coincidimos con dos portales más. Uno de los Vegeta dice, Kakaroto que haces aquí? ¿Tú no estabas en el multiverso del señor presencia? Goku dice, ando recorriendo las dimensiones y veo que tú estás haciendo lo mismo. El otro Vegeta dice, oigan algo salió de ese portal, parecen ser unas personas. Goku dice, creo que están inconscientes, rápido hay que evitar que se estrellen. Goku Asia y los dos Vegeta salen rápido y atrapan a las personas y Goku dice, ¿qué? Vegeta dice, una versión femenina de mi. Asia dice, y otra Goki. El otro Vegeta dice, ¿pero y ellas dos quiénes son? Goku dice, ya lo averiguaremos, vamos a la casa para atenderlas. Así estos van a la casa y recuestan a las cuatro chicas y Gohan dice, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Goku dice, ellas dos claramente son contrapartes de Vegeta y de mi, pero ellas dos no sé quiénes son. Vegeta dice, esperemos a que despierten para saber qué pasó. Videl dice, ¿dónde están todos, y las chicas? Asia dice, ellas están en otra dimensión, han pasado varias cosas últimamente, nosotros ya no vivimos en esta dimensión, ni tampoco somos los mismos de antes. Whis dice, con razón siento algo diferente en Goku. Goku les cuenta sobre las fusiones y Vegeta dice, ¿entonces eres seis en uno? Goku dice, sí. El otro Vegeta dice, entonces él y yo no podemos permanecer mucho tiempo juntos en la misma dimensión. Goku dice, no si no quieren terminar fusionados. Vegeta dice, ¿y Bulma ahora es Saiyajin? Goku dice, sí, la Bulma de aquí fue convertida en Saiyajin con las super esferas del dragón, ahora son tres Bulmas en una. Trunks dice, ¿y mi hermana también está en esa dimensión? Asia dice, sí, ella en esa dimensión es novia de Goten. Videl dice, ¿y revivieron a Milk? Goku dice, sí, la Milk de su dimensión fusiona su alma con las otras Milk, aunque una de ellas no está fusionada con las demás. En eso se ve que Goki empieza a despertar y Asia dice, oigan Goki está despertando. Goki abre los ojos y dice, ¿dónde estoy? Esta ve a todos y se sorprende y dice, ¿qué? Goku dice, hola Goki. Goki dice, ¿tú eres yo verdad? Goku dice, así es. Goki dice, entonces ellos dos son ella. Whis dice, eso parece, ¿pero quiénes son ellas? Goki dice, no lo sé, solo sé que ella y yo fuimos absorbidas por un portal, en la brecha las vimos a ellas pero antes de poder hacer algo quedamos inconscientes. Gohan dice, ¿por qué están tan lastimadas? ¿Estaban peleando? Goki dice, sí, nos estábamos enfrentando a un encapuchado que se hacía llamar Belial, al parecer quería robar nuestros poderes o algo así, pero Daishinkan al ver que íbamos a perder abrió un portal y nos lanzó dentro, antes de hacerlo nos dijo que debíamos sobrevivir y hacernos más fuertes para detener a ese sujeto. Vegeta dice, ese es el sujeto del que me advirtió el señor Sarama. Goku dice, a mí también me advirtió, debemos mantenernos alertas. El otro Vegeta dice, yo me pondré a entrenar para estar preparado, Trunks tú también vas a entrenar. Trunks dice, claro papá, debemos estar listos para cuando ese sujeto aparezca. Gohan dice, lo mejor será que regresemos a nuestra dimensión y nos pongamos a entrenar, papá salúdame a Pan y dile que la amamos, y también salúdanos a mamá. Goku dice, claro hijo yo les digo. Whis dice, bien vámonos. Así estos se van y Vegeta dice, yo regresaré a mi universo Kakaroto, nos veremos luego. Goku dice, hasta pronto Vegeta. Vegeta se va y Goku dice, bien chicas debemos irnos también. Asia dice, ¿y qué hacemos con ellas? Goku dice, tendrán que venir con nosotros, no podemos dejarlas aquí solas. Luego dice, parece que nos siguen observando, están afuera. Goki dice, con razón sentía que me estaban observando. Goku sale y dice, oigan ya salgan, sé que tienen rato vigilándonos. En eso de detrás de unos árboles salen Opis, Yasaka, Suzaku, Penemue, Lefai, todas las chicas del clan de Raiser, Ravel, Kateria y Gran Rojo quien resultó ser mujer y su nombre real era mía. Opis dice, pensamos que no te habías dado cuenta. Asia dice, siempre lo supimos. Goku dice, no es que me moleste verlas, pero que hacen siguiéndonos. Yazaka algo tímida dice, es que queríamos hablar contigo pero nos daba algo de pena acercarnos, luego vimos como esas personas salieron de esos portales y nos causó curiosidad. Asia dice, ya sé por dónde viene la cosa, quieren irse con nosotros ¿verdad? Mía dice, sí, antes de que se fueran nosotras nos habíamos puesto de acuerdo para declararnos pero no llegamos a tiempo. Susaku dice, y a mí me dejaste cuando te fuiste, ¿por qué no me llevaste contigo? Goku responde, perdón amor es que todo pasó tan de repente que tuvimos que irnos rápido, pensaba venir por ti luego pero estaba tan ocupado que no había podido venir, vine aquí para tener una cita con Asia iba a aprovechar para buscarte y llevarte con nosotros, ¿me perdonas? Susaku dice, está bien amor te perdono pero solo si me das un beso. Goku la toma de la mejilla para besarla y está feliz corresponde y luego se separan y Susaku dice, estás perdonado. Goki dice, por lo que veo eres un imán de mujeres Goku, las tienes a todas a tus pies, bueno me incluyo, también me pareces muy apuesto y sexy. Goku ríe y dice, bueno que se le va a hacer, me encantan las mujeres y a donde quiera que voy la mayoría se enamora de mí. Asia dice, es porque eres un gran hombre y siempre nos das nuestro lugar. Kateria dice, entonces que dices, nos aceptas. Goku dice, está bien. Todas sonríen felices y Goku le sonríe de vuelta y dice, bueno Yasaka ve por Kunou. Yasaka dice, si amor. Así esta se va en un círculo mágico y Goki quien había entrado a la casa dice, oigan la chica de cabello azul está despertando. Todos entran y ven a la chica sentada en la camilla y esta ve a todos y dice, oye, tú también estabas en esa brecha. Goki dice, si, mi amiga y yo nos quisimos acercar a ti y a la otra chica pero antes de siquiera movernos perdimos la conciencia. La chica dice, pero quien es ella? Y como te llamas? Goki dice, me llamo Goki, pero ella no venía contigo. La chica dice, yo me llamo Medaka Kurokami, y no, yo solo sé que ese portal me absorbió y después vi que ustedes tres también entraron a esa brecha y después no recuerdo más nada. Goki dice, hola, soy Goku, me puedes decir como fuiste absorbida? Medaka dice, mucho gusto, y pues yo solo iba por la calle y de repente ese portal se abrió frente a mi y me empezó a jalar, intenté correr pero fue inútil. Asia dice, probablemente se abrió como efecto secundario del portal que te absorbió a ti y a ella Goki. Goki dice, puede que tengas razón. Goki dice, posiblemente cuando Daishinkan abrió el portal no se percató de que sin querer abrió otros en otras partes. Goki dice, eso tiene sentido, lo que quiere decir que es posible que más personas hayan sido absorbidas por portales. En eso Vegeta mujer despierta y ve a todos lados viendo a todos y dice, donde estamos Kakarota? Goki responde, estamos en otra dimensión, él es Goku, mi contraparte, tu contraparte también estuvo aquí pero ya se fue. Goku dice, hola, ¿cómo te llamas? La chica ligeramente ruborizada por Goku dice, me llamo Vegeta. Yuveluna dice, pueden explicar que está pasando? ¿Quién es ese Zetal Belial? Goku dice, no sabemos con exactitud, solo sabemos que en realidad no es malo, solo olvidó quién es y hay que hacerlo entrar en razón. Suzaku dice, ¿y cómo piensan detenerlo? Goku dice, debemos detenerlo sin matarlo, esas fueron las órdenes que me dio el señor Sarama, aún no sé exactamente cómo lo vamos a detener, lo único que se me ocurre es pelear o tratar de hacerlo entrar en razón. Asia dice, bueno amor hay que regresar a casa, la pregunta ahora es ¿cómo las llevaremos sin que se desmayen en el túnel cuántico? Goku dice, por suerte tengo una nave encapsulada, es el primer prototipo de la Astro Megasip Mach 2, mucho más rápida que las otras dos. Así estos salen de la casa y Goku saca la cápsula con la nave y la arroja, luego dice, ¿así estás lista? Asia dice, estoy lista. Vamos, Galáctico. Esa acción sorprende a las chicas y Goki dice, ¿qué son esos trajes? Goku dice, son nuestros trajes de Power Rangers, es creación nuestra. Medaka dice, es impresionante. Opis dice, esos son los trajes que usaron la vez que te hiciste pasar por ese sujeto llamado Black. Goku dice, estás en lo cierto, pero bueno ya vámonos. Estos estaban por irse pero de pronto, sienten que los estaban observando y Goku dice, oye, ¿por qué nos observas? La persona que los observaba sale y dice, debí suponer que me descubrirían. Goku sonríe y dice, Toa. Toa dice, hola Goku, al fin te encuentro. Goku dice, me alegra verte, justo hace unos días me topé con otra Toa que también es buena, pero dime desde cuándo estás buscándome. Toa dice, desde que me enteré que te habías venido a este mundo, vine aquí a verte pero no te encontré, luego supe que te habías ido a otra dimensión y estaba esperando a ver si volvías, la razón de eso es que quería decirte algo importante, o por lo menos para mí lo es. Asia dice, déjame adivinar, también amas a Goku ¿verdad? Toa dice, sí, desde hace muchos años. Goku dice, ya veo, pues ven con nosotros. Toa dice, de acuerdo iré. En eso llega Yasaka con Kuno y dice, cerramos listas amor. Goku dice, bien ahora si podemos irnos. Este abre el portal entrando todos y cerrándose al instante, estos van en el túnel dimensional y Goki dice, ¿qué tan lejos es? Asia dice, es ahí adelante, aunque esa no es nuestra dimensión, estamos ahí trabajando. Vegeta dice, haciendo que. Goku dice, nos aseguramos de que todo esté en orden, yo soy un dios dimensional y debo supervisar las dimensiones y resolver los problemas más significativos, y mis esposas andan conmigo apoyándome. Yasaka dice, ¿y ahora cuántas somos? Asia dice, con ustedes más de 40. Medaka dice, ¿en serio tienes tantas mujeres? Goku dice, sí, y a todas las amo mucho. Medaka dice, ¿y no les molesta compartir? Asia dice, al principio si nos molestaba un poco, pero a estas alturas ya no nos molesta, todas sabemos lo que valemos y que él nos ama por igual. Luego de unos minutos estos llegan a la dimensión de Akamega. Akil aterrizando afuera de la casa, estos entran y ven a todos reunidos en la sala. Saikara dice, oh, ya volvieron, ¿pero qué es esto otra Goki? ¿Otra Toa? Y ella se parece a Vegeta, ¿acaso es su versión femenina? Goku dice, así es, Asia y yo estábamos alistándonos para buscar a Suzaku y regresar cuando detectamos la apertura de unos portales, de unos salieron ellas cuatro, del otro salieron Gohan, Vegeta, Whis, Videl y Trunks, y del otro salió el Vegeta que es un dios dimensional como yo, y luego ellas llegaron y pues quisieron venir con nosotros y Suzaku nos ahorró el trabajo de ir a buscarla. Goki dice, ya veo. Esta ve a la otra Goki y dice, ¿qué fue lo que les pasó? La otra Goki les cuenta lo que pasó y Bulma dice, entiendo. Goku dice, debemos estar alertas cuando ese tal Belial aparezca. Satana dice, ¿y te dijeron cuándo aparecerá? Goku dice, no, solo sabemos que en algún momento de nuestro viaje nos encontraremos con él. Rías dice, bueno no queda de otra más que seguir en nuestras labores y mantener la guardia alta. Toa dice, escuché sobre él, anda viajando entre dimensiones matando personas para robarle sus poderes. La otra Goki dice, nosotras nos topamos con él y nos salvamos gracias a Daishinkan. Goku dice, pero ya lo detendremos a su tiempo. Rumi dice, ustedes dos tienen que fusionarse. Goki dice, si ya lo sé. La otra Goki dice, ¿cómo lo hacemos? Goku dice, solo dense la mano. Estas se fusionan y la nueva Goki dice, ahora soy más fuerte. Yuveluna ve a Sara y dice, tú eres yo, pero te noto algo diferente. Sara dice, soy diferente porque soy una fusión, ahora me llamo Sara. Yuveluna dice, entiendo y supongo que debo fusionarme contigo ¿verdad? Nemuri dice, si tienen que fusionarse. Yuveluna dice, entiendo, entonces hagámoslo. Sara y Yuveluna se fusionan y Sara dice, mi apariencia cambió ¿verdad? Buren dice, si, tu cabello dejó de ser rojizo y ahora es como antes, además te ves más fuerte. Nagenda dice, las Kunou también deben fusionarse. Las Kunou se fusionan y Elena dice, las demás se van a quedar así. Vegita dice, yo no pienso fusionarme con nadie. Bulma dice, veo que seas hombre o mujer sigue siendo muy orgullosa. Las demás chicas dicen, por ahora nos quedaremos así, ya decidiremos con quien nos fusionamos luego. Kara dice, oigan ella está despertando. La chica despierta y dice, ¿qué pasa? ¿Dónde me encuentro? Medaka dice, hola. La chica dice, oye tú también estabas en esa extraña brecha, y ustedes también. Goki dice, hola me llamo Goki. La chica dice, yo me llamo Momoyo, Kawakami Momoyo. Goku dice, mucho gusto, nosotros somos la familia Songremori, yo me llamo Goku. Momoyo dice, es un gusto, pero todavía no me han dicho dónde estamos. Goki dice, cuando salimos de esa brecha ellos nos ayudaron. Estos les explican la situación y Momoyo dice, entiendo, me pasó parecido a Medaka, yo estaba en la escuela e iba de salida cuando ese extraño portal apareció y me absorbió. Aka me dice, bueno que se le va a hacer, tendrán que quedarse por el momento hasta que encontremos su dimensión, eso solo si quieren volver claro. Momoyo dice, yo no quiero volver, ese mundo carece de personas fuertes, y ustedes parecen ser muy fuertes. Medaka dice, yo tampoco quiero regresar, al menos no por ahora. Goku dice, bueno ya cambiando de tema, ocurrió algo mientras no estuvimos. Nagenda dice, no, como puedes notar aquí son las 4 de la tarde y ustedes se fueron anoche. Goku dice, ya veo, y cuál es la siguiente misión. Nagenda dice, para hoy no hay nada, esperemos a que nos asignen el siguiente objetivo. Goku dice, ya veo, bueno yo me asomaré en la noche al castillo del ministro a echar un vistazo más de cerca. Aka me dice, yo voy contigo. Mio dice, y yo también. Goku dice, está bien. Bulma dice, es buena idea, ya hay que ir buscando determinar rápido el trabajo para irnos, si ese Belial es tan peligroso como dicen debemos ir por Goki cuanto antes. Goki dice, te refieres a su hermana verdad. Bulma dice, si, va a ser algo confuso cuando estén las dos juntas, una va a tener que cambiarse el nombre y la apariencia. Mia dice, y no tendrían que fusionarse. Rumi dice, no, ya que no son contrapartes. Caitlin dice, amor yo también iré contigo. Goku dice, está bien. Ya en la noche vemos a todos cenando y Leone dice, cada vez estamos más cerca de cumplir el objetivo principal, hay que ir preparando al calabozo para recibir a nuestro querido ministro, y al mocoso del emperador lo vamos a decapitar. Mine dice, y si esa ser Yu no recapacita también sufrirá las consecuencias. Bárbara dice, creo que también iré contigo amor, después de todo la vigilancia nocturna es una de mis especialidades. Goku dice, tienes razón, iremos después de cenar. Bulma dice, nosotros les haremos seguimiento con las cámaras. Shuri dice, ya sé que nadie aquí es rival para nosotros, pero sean precavidos. Goku dice, no te preocupes amor, seremos cuidadosos. Ya después de cenar vemos a Goku junto a Mio, a Kame, Caitlyn y Bárbara volando hacia el castillo del ministro, Bárbara dice, ese es el castillo. Estos se acercan pero se mantienen ocultos, ven a una mujer de pelo azul y a Kame dice, ella es Sdeat. Goku dice, siento que su ki es maligno, aunque siento una pizca de bondad en ella. Mio dice, si creo que todos lo notamos amor. Caitlyn dice, tiene un poder algo alto, será interesante enfrentarla, no creo que pueda ganarme pero al menos, puede hacer que me divierta un poco. Bárbara dice, trataremos de convencerla. Goku dice, si, mientras tenga algo de bondad podemos convencerla o por lo menos intentarlo. Con Sdeat esta sentía que la estaban observando y en su mente dice, de seguro son esos sujetos con trajes de colores. Pronto pondré en práctica mis nuevos métodos de tortura jajaja. Con Goku y las chicas, Bárbara dice, bien creo que ya vimos suficiente, vámonos de aquí. Goku dice, de acuerdo vámonos. Mientras tanto en la casa, algunos ya se habían ido a dormir y solo estaban despiertas, Rías, Shuri, Leone, Milk, Bulma, Nagenda, Diana, Mine, Akeno, Koneko, Sara, Elizabeth, Goki, Vegeta, Medaka, Momoyo, Kara, Gabriel, Yasaka y Tsubaki. Estas estaban observando por las pantallas y Bulma dice, con que esa es Sdeat. Nagenda dice, así es, eso confirma el hecho de que nos está cazando. Con Goku y las chicas estos decidieron irse caminando e iban charlando, estos se detienen en un claro para observar la luna y las estrellas. Mio dice, que hermoso. Akame dice, es perfecto. Goku dice, hace que mis instintos Saiyajin se intensifiquen. Bárbara dice, te refieres a la luna llena. Goku dice, si. Caitlyn con una sonrisa pervertida dice, hay que aprovechar no creen chicas. Bárbara también con una sonrisa pervertida dice, estoy de acuerdo. Akame algo sonrojada pero también con voz seductora dice, creo que todas estamos de acuerdo, o tu que dices Mio. Mio dice, sería mi primera vez, me encantaría. Goku con una sonrisa nerviosa dice, en que están pensando. Las chicas no dicen nada y se acercan a él arrinconándolo contra un árbol empezando a seducirlo, Goku nervioso y tratando de contenerse dice, esperan chicas, mejor vayamos a la casa y ahí podrán hacerme lo que quieran, además las demás chicas deben estarnos viendo. Caitlyn dice, no importa, después las compensas a ellas. Bárbara dice, vamos déjate llevar por tus instintos. Estas estaban muy cerca metiéndole mano y Goku ya casi no podía contenerse, este dice, chic, chicas, por favor. Estas hacen aparecer unas cadenas que atrapan las manos de Goku para atarlo al árbol, Bárbara dice, lo vamos a hacer aquí quieras o no amor. Estas le arrancan la ropa y este dice, pero tenían que romperme la ropa. Bárbara dice, cállate. Mio dice, es grande. Bárbara dice, espera a probarlo, te va a encantar su sabor. Mio se acerca y dice, a ver. Esta da una lamida y dice, oh que rico sabe. Bárbara dice, te lo dije. Así entre las cuatro se turnan para chuparle el miembro a Goku, en la casa las chicas que seguían despiertas, estaban viendo y ría celosa dice, esas tramposas se están aprovechando de él. Koneko dice, te recuerdan a alguien. Tsubaki dice, deberíamos preparar la habitación del tiempo. Shuri dice, oigan prometieron no volver a hacer eso. Kara dice, pero ahora hicieron que se me antojara, como que voy a ir para allá. Esta se va en un círculo mágico siendo seguida por Rías, Miki y Goki. Estas llegan al claro y Rías dice, oigan tramposas que se supone que hacen. Bárbara dice, dejen de quejarse y unanse. Kara dice, yo si me uniré. Rías dice, ya que, a divertirnos. Así estas se quitan la ropa y se turnan para chupar el miembro de Goku, haciendo que se corra varias veces y Miki dice, extrañaba el rico sabor de tu leche amor. Goku dice, pueden quitarme las cadenas. Bárbara dice, intentarás escapar. Goku dice, no, a estas alturas ya estoy siendo dominado por mis instintos. Bárbara dice, ok. Esta le quita las cadenas y Goku toma a Mio para plantarle un beso, que esta corresponde aunque estaba nerviosa, pero feliz de que por fin podía estar con el hombre a que amaba. Goku le abre la blusa y le chupa los senos, sacándole pequeños gemidos de placer y esta dice, eso se siente muy rico. Por otro lado Kara le bajó las bragas a Mio para comenzar a lamerle la vagina desde atrás haciendo que sus gemidos se intensificaran y no conforme con eso Rías se unió a Goku y entre los dos le estaban chupando los senos. Mientras que Miki, Bárbara y Goki, lograron acomodarse para seguir chupando el miembro de Goku, y Akame estaba metiéndole mano a Rías, chupándole el seno izquierdo mientras que con una mano, le frotaba la vagina por encima de la bragas. Y esta misma era tocada por Keifin, las chicas que observaban desde la casa, se pusieron muy calientes y empezaron a tocarse entre ellas y Momoyo dice, maldita sea ver esto hicieron que me dieran muchas ganas de hacerlo. Bulma dice, pues divirtámonos entre nosotras, que dicen, nunca lo he hecho con una mujer pero sería interesante probar. Diana dice, hagámoslo yo también quiero probar. Al escuchar eso, Tsubaki y Koneko, agarraron a Leona para apartarle el top, y comenzar a chuparle sus lindos y enormes pechos sacándole gemidos de placer. Bulma y Momoyo agarraron a Nagenda, y también comenzaron a chuparle los senos. Akeno y Shuri agarraron a Diana para también chuparle los senos. Elizabeth y Gabriel agarraron a Bellita, Nine y Sara agarraron a Medaka, y Yasaka decidió irse a donde estaba Goku. Uhhh, esta al llegar sería agarrada por Milky Bárbara, quienes le destaparon los pechos para comenzar a chuparlos. Caitlyn le aparta las plagas y comienza a lamerle la vagina y esta dice, me gusta este recibimiento, que rico. Mio estaba siendo perforada mientras querrías, y cara le chupan los senos mientras que al mismo tiempo, a Kameko que lamían las vaginas de estas provocándoles gemidos, que eran opacados por los senos de Mio y esta solo podía gritar de placer diciendo, Por Dios que rico, esta es mi primera vez y me encanta. Cara entre gemidos dice, disfruta lo cario. Goku dice, eres muy hermosa mi vida. Mio entre gemidos dice, gracias mi amor, ayas y dame dame dame. En la casa más específicamente en el cuarto estaba Pan despertando pues le dieron ganas de ir al baño, esta vayase sus necesidades y sintió curiosidad de ir al laboratorio a ver si las chicas aún estaban despiertas, esta vaca y cuando entra al laboratorio ve a las chicas teniendo relaciones poniéndose más roja que un tomate, esta se iba a ir pero Kameko la detiene y dice, ¿por qué no te nos unes? Después de todo ya hemos intimado antes. Pan dice, eso fue antes de que tuviera novio. Tsubaki dice, oh vamos nos vas a decir que no quieres. En tu rostro se nota que si quieres y además ya estás algo mojada. Pan se mira la entrepierna viendo que era verdad y dice, ¿qué más da? Ok me uniré. Koneko y Tsubaki la desnudan y Koneko le chupa los senos mientras que Tsubaki le lame la vagina y las demás se estaban lamiendo la vagina y haciendo tijeras. Por otro lado, Bra estaba en su cuarto durmiendo con Roken y esta se despierta y baja por un vaso de agua y ve por las pantallas de la cocina, notando que Goku y algunas de las chicas estaban teniendo relaciones. Esta se puso muy roja y caliente y decidió ir para unirse. Al llegar esta ve como Akane estaba en cuatro, siendo perforada mientras se comía la vagina. De cara quien al mismo tiempo tenía a Goki sentada en su rostro lamiéndole la vagina. Rías y Yasaka estaban chupando los senos. De cara mientras Miki y Tsubaki les lamían la vagina y Dio y Bárbara estaban haciendo un 69. Goki altera Bra dice, Bra que haces aquí creí que estabas dormida. Bra responde, estaba pero me levanté a tomar agua y vi por las pantallas lo que sucedía y vine para unirme si no les molesta. Bárbara y Mio al escuchar eso dejan de hacer su 69 y agarran a Bra para desnudarla y esta dice, oigan no tenían que dañarme la ropa. Bárbara dice, deja de quejarte después puedes comprar más o repararla con magia. Estas le chupan los senos y Bra dice, eso me encanta, por favor sigan. En eso Aka me grita, me corro o oro. Esta se corre y Goki dice, ven Bra, oigan chicas dejemos que Brasea la siguiente. Yasaka dice, yo quería ser la siguiente pero está bien. Goku dice, ven aquí Bra. Bra dice, está bien. Esta se recuesta de un árbol y Goku comienza a perforarla, en la casa Bulma vio a Bra siendo perforada por Goku y dice, vaya mi hija no pierde el tiempo. Pan dice, yo también quiero. Videl dice, pero es tu abuelo. Pan dice, y aún así eso no nos ha impedido divertirnos haciendo travesuras. Videl dice, si pero esta vez no vayas. Pan dice, lo siento mamá pero ya soy adulta y puedo hacer lo que quiera. Esta se va en un círculo mágico y Videl dice, supongo que la dejaré tranquila. Mientras tanto en el cuarto de Goku y las chicas Asia despierta y piensa, ¿dónde están Goku y las demás? Esta se levanta adormilada y se mete al baño para hacer del uno y luego decide ir por un vaso de agua, antes de que pudiera hacerlo. Susaku dice, Asia, ¿dónde están Goku y las demás? Asia responde, no sé, yo desperté porque me dieron ganas de ir al baño, iba a bajar a tomar agua y a ver que hacen que no se han venido a dormir. Las demás despiertan y Toba dice, chicas, ¿dónde están Goku y las chicas? Susaku dice, es lo que íbamos a averiguar. Nean dice, vayamos a ver entonces. Así estas bajan a la sala y no ven nada, luego se acercan a la cocina y tampoco ven nada ya que Bra, apagó las pantallas antes de irse por si Goten despertaba, en eso se escucha un ruido proveniente del laboratorio y Asia dice, veamos que hacen. Estas se asoman al laboratorio y quedan asombradas, vieron a las chicas teniendo relaciones y en las pantallas a Goku teniendo relaciones con las demás y Siris dice, así que por esto no se han ido a dormir. Bulma a verlas dice, únanse a la diversión chicas. Nean dice, yo me uniré pero no a este grupo, iré a dónde está Goku. Susaku dice, te sigo. Siris dice, yo también. Así las tres se van a donde estaban Goku y las demás y las que se quedaron se unieron a las del laboratorio, así estarían por unas horas haciéndolo, ya en la mañana vemos a Goku despertando, estos llegaron a la casa bien tarde y se quedaron dormidos en la sala por lo cansados, que estaban después de hacerlo de la forma en que lo hicieron, Goku se levanta y ve a las chicas dormidas en el sofá, sonríe y piensa, se ven muy lindas dormidas. Este va a la cocina por un vaso de agua y luego decide asomarse al laboratorio y ve a las chicas todas dormidas sin ropa, Akeno al sentir que alguien entró al laboratorio despierta y ve que es Goku y dice, hola amor. Goku dice, ¿qué pasó aquí? Akeno dice, los vimos a ustedes haciéndolo y nos dieron ganas, así que lo hicimos entre nosotras. Goku dice, sabía que nos habían visto. Akeno se levanta se viste y dice, chicas despierten. Las chicas comienzan a despertar y Bulma dice, ¿qué pasó? Kara dice, nos quedamos dormidas aquí después de que lo hicimos. Bulma dice, lo de anoche fue una locura, y todo por ver a Bárbara mío que Icklin y Akame violara a Goku. Goku dice, debo admitir que me gustó que me dominaran. Akame quien había despertado y Baini entrando dice, entonces te dominaremos más seguido. Mine dice, ouch. Mi cuello. Creo que no fue tan buena idea tener relaciones aquí, fue raro para mí hacerlo con mujeres pero me gustó. Asia dice, me duele todo, debí quedarme tranquila en mi camita. Todos ríen y Koneko dice, jeje bueno eso te pasa por andar husmeando. Asia ríe, jeje bueno no me quejo, fue divertido. Estos van a la sala y ven a las demás despiertas ya y Goki dice, oigan no hay nadie en la cocina. Muero de hambre. Grey Fia dice, lo de anoche fue una total locura. Y respondiéndote no, no hay nadie en la cocina, todas estábamos haciendo travesuras, incluso Pan y Brase nos unieron. En eso llegan los chicos y Bulma dice, veo que se divirtieron anoche. Nagenda dice, eso no les incumbe. Bulat dice, si nos incumbe porque hacían mucho ruido, no saben lo que nos costó retener al Vok para que no viniera a espiar. Leone dice, bueno ya olvidemos ese tema, hay que cocinar creo que todos tenemos hambre. Asia dice, yo cocino. Mine dice, jefa que hay para hoy. Nagenda dice, aún no sé, esperemos a ver. Kara dice, ya sé que no es mi turno pero me gustaría dar un paseo entre dimensiones contigo amor, además podemos aprovechar para echarle un vistazo a la dimensión donde está la Goki que es mi cuñada. Goku dice, me parece buena idea amor. Rias dice, si haces eso tu turno pasaría a ser el de Milk y tú quedarías de último otra vez. Kara dice, claro que no, porque no vamos a tener una cita solo, le echaremos un vistazo a las dimensiones. Milk dice, eres una tramposa. Kara dice, oh vamos no sean así, solo quiero dar un recorrido rápido, ni siquiera haremos aquello que ya saben, además sería bueno saber que tan lejos está ese tal Belial de la dimensión de nuestra cuñada. Akeno dice, bueno si lo pones así, también creo que es buena idea. Felicity dice, pero no se vayan a tardar mucho. Akame dice, iré con ustedes. Bárbara dice, yo también. Bulma dice, y yo. Dina dice, igual yo. Elena dice, y también yo. Akeno dice, Rias y yo también vamos. Goku dice, de acuerdo mis amores. Así estos se van en la Megazip y entran al túnel dimensional. Kara dice, veamos la dimensión donde está el Goku que se convirtió en cazador de demonios, tal vez deberíamos aprovechar para regresarlo a su dimensión. Goku dice, eso dependerá de si él quiere volver. Estos se quedan observando un rato y Kara dice, veo que ya vencieron a ese demonio llamado Musan Kibutsuidi. Goku dice, ya sé cuál es la dimensión de ese Goku, bajemos para ver si quiere volver o si quiere quedarse donde está. Estos entran a esa dimensión y se tele-transportan a la tierra apareciendo cerca de la casa de los Kamado, el otro Goku notó las presencia de Goku y Kara por lo que salió a recibirlos al igual que los demás. Taniro dice, amigos qué bueno que volvieron. El otro Goku dice, nos alegra verlos. Bulma dice, hola Goku. El otro Goku sonríe y dice, hola Bulma, tú no eres la Bulma de mi dimensión ¿verdad? Bulma dice, estás en lo cierto, ellas son Bárbara, Elena, Dina, Rías, Akeno y Akame. El otro Goku saluda y estas saludan de vuelta. Goku dice, bueno iremos directo al grano, encontramos tu dimensión y vinimos a ver si quieres regresar o si prefieres quedarte aquí, aparte queríamos prevenirte de un sujeto llamado Belial, anda recorriendo las dimensiones asesinando personas y robándole sus poderes. El otro Goku dice, sobre tu propuesta pues si me gustaría volver pero no quiero dejar lo que tengo aquí, ¿podrían ellos ir conmigo? Goku dice, ese no es ningún problema, si ellos quieren ir contigo pueden hacerlo. Nezuko dice, que bien porque yo quiero ir. Taniro dice, todos queremos ir. Kara dice, bien entonces vámonos. Kie dice, empaquemos nuestras cosas para irnos, Tomioka, Shinobu, también van a ir. Ambos asienten y Goku dice, bien vayan a empacar. Todos van a empacar sus cosas y a los minutos todos ya tenían sus maletas hechas y Bárbara dice, subamos a la nave. Estos se teletransportan a la Megasipita Nijiro dice, esto es impresionante. Bulma dice, jeje, es creación nuestra. Meses de arduo trabajo dieron como resultado esta y cuatro naves más, aunque una de ellas es un prototipo al que le faltan ajustes. El otro Goku dice, veo que eres más inteligente que antes Bulma. Bulma dice, bueno tengo muchos años más de experiencia que la Bulma que tú conoces, además Barbie y yo nos complementamos bien. Estos llegan a la dimensión del otro Goku, apareciendo en la tierra, estos aterrizan en la casa de Bulma. Ahí se encontraban todos reunidos y estos se dan cuenta de la nave y salen a ver, al salir ven a unas personas saliendo de esa nave, estos se sorprenden al ver dos Goku y otra Bulma. Finalmente estos se acercan y Goku dice, hola. Milk dice, mi Goku volvió, pero cual es el mío. El otro Goku ríe y dice, soy yo Milk. Esta lo abraza y Bulma dice, solo vinimos a traerlo de vuelta y a prevenirlos de una amenaza que se aproxima. Vegeta dice, ¿de qué se trata? Goku les explica sobre Belial y Akame dice, deben entrenar todo lo que puedan, ese sujeto es peligroso. Dina dice, pero no lo vayan a matar, solo deben repelerlo. Gohan dice, ¿y por qué no debemos matarlo? Goku dice, porque él no es malo como tal, solo olvido quién es. Vegeta dice, ¿y saben cuándo vendrá? Elena dice, no, solo sabemos que en cualquier momento aparecerá. Rías dice, reúnan a tantos guerreros como puedan. Goku dice, les recomiendo aprender a usar el Ki Divino, yo hablaré con el Dios de la Destrucción y con el Rey del Todo, para prevenirlo de ese sujeto. Vegeta dice, Rey del Todo. Goku les explica sobre Senosanma y sobre los demás universos dejándolos algo sorprendidos. Ikara dice, entrenen en la habitación del tiempo todo lo que puedan, pídanle a Kami-sama que le haga modificaciones. Bulma dice, nosotros ya debemos irnos, cuídense mucho. El otro Goku dice, gracias por traernos. Akeno dice, no fue nada, hasta pronto. Así estos se van al planeta de Bills, en el camino Bulma dice, si no me equivoco en esta dimensión el señor Bills aún está dormido. Goku dice, estás en lo cierto, Bills está dormido, significa que tenemos que despertarlo. Estos llegan al planeta de Bills, Whis al ver la nave queda extrañado, luego ve que unas personas salen y se dirigen hacia él y este pregunta, ¿quiénes son ustedes? Bulma dice, hola señor Whis, nosotros somos de otra dimensión, mi nombre es Bulma. Goku dice, yo soy Goku, soy un dios dimensional, vine aquí para traer a una de mis contrapartes que sin querer terminó en otra dimensión, aparte queríamos prevenirles de una amenaza que se aproxima. Whis dice, tú eres un Saiyajin ¿verdad? Goku dice, si, y Bulma también, bueno también somos parte ángel, pero ese no es el caso, necesitamos hablar con Bills y contigo, ¿podrías despertarlo por favor? Whis dice, pero al señor Bills no le gusta que lo despierten. Goku dice, eso lo sé pero es muy importante. Whis dice, está bien lo despertaré. Whis va a despertar a Bills quien se enoja pero decide salir a ver quien lo llama, al salir ve a Goku y a las chicas y dice, ¿quién se atreve a interrumpir el sueño del dios de la destrucción? Goku dice, yo, el dios dimensional, perdón por despertarte Bills pero lo que les vamos a decir es muy importante. Bills dice, ¿dijiste dios dimensional? Goku dice, así es, escúchenme, en cualquier momento se aparecerá en esta dimensión un sujeto llamado Belial, Goku les explica sobre Belial y Kara dice, las órdenes del señor Sarama son no matarlo ya que, él no es malo solo olvidó quien es. Bulma dice, en la tierra de este universo hay dos Saiyajines que sobrevivieron a la destrucción del planeta Vegeta, ellos pueden ser muy útiles contra ese tal Belial. Bills dice, ¿ya le avisaron al rey del todo? Elena dice, iremos a decirle en cuanto nos vayamos de aquí. Whis dice, en ese caso iremos a la tierra por esos Saiyajines para entrenarlos. Goku dice, dile a Bados que entrene a tres Saiyajines llamados Kyabe, Kei y Caulifla, y en este universo en un planeta llamado Vampai y otro Saiyajin llamado Broly, él también puede ser de utilidad. Bills dice, entiendo gracias por el aviso. Goku dice, bueno ya nos vamos al palacio de Seno-sama. Estos se van y cruzan un portal apareciendo en el palacio, al aterrizar se encuentran con Daishinkan quien extrañado dice, ¿quienes son? Goku dice, hola, me presento, mi nombre es Goku Songremori, ellas son mis esposas, Kara, Bulma, Elena, Akame, Dina y Bárbara, somos de otra dimensión y necesitamos hablar con Seno-sama sobre algo muy importante. Daishinkan dice, ¿de qué se trata? Bulma dice, sobre una amenaza que se aproxima, Goku es un dios dimensional y andamos supervisando las dimensiones, hace poco el señor Sarama nos advirtió de un sujeto que anda viajando entre dimensiones causando problemas. Daishinkan dice, entiendo, entremos para hablar con Seno-sama. Así estos entran y Goku le explica todo a Seno-sama, luego dice, no sabemos cuándo vendrá pero de qué vendrá vendrá. Seno-sama dice, gracias por prevenirnos, Daishinkan convoca a los dioses de la destrucción y diles que reúnan a sus mejores guerreros y que los preparen para lo que se viene. Daishinkan dice, enseguida. Goku dice, bueno seguiremos con nuestra labor. Seno-sama dice, nuevamente gracias por prevenirnos. Kara dice, no tiene que agradecer señor Seno-sama, hasta pronto. Estos se van y salen de esa dimensión, entrando de nuevo al túnel dimensional. Elena dice, oigan miren ahí, ese planeta es interesante, se parece a la tierra pero es más grande y más verde. Dina dice, hay una especie humanoide. Goku dice, investiguemos un poco esta dimensión. Este saca su báculo y busca todo lo referente a esa dimensión y luego dice, parece que los humanos están en ese planeta investigando o algo así. La tierra de esta dimensión está muy avanzada en tecnología y algunas especies de animales como los tigres se extinguieron. Hay algunos humanos en ese planeta, el cual se llama Pandora y es habitado por esos humanoides llamados Somaticaía. Son algo así como una raza indígena y no tienen nada de tecnología. La tecnología que se ve es perteneciente a los humanos que ahí están. Bulma dice, observemoslo saber qué está pasando. Estos se quedan observando y Elena dice, oigan qué es eso. ¿Acaso los están atacando? Goku dice, parece que sí, si no hacemos algo los van a matar. Kara dice, ese enorme árbol se va a caer. Goku dice, vamos Kara. Estos se teletransportan al planeta apareciendo en frente de los atacantes. Goku sostiene el árbol y dice, yo lo detengo, tú estabilízalo. Kara dice, si amor. Kara rápidamente usa su poder de la creación que heredó de Tavya y así logró estabilizar el árbol. Todos quedaron sorprendidos y Goku dice, buen trabajo amor. Kara ve a las naves que atacaban y dice, ustedes será mejor que se vayan. El coronel Quaritch dice, ¿y quiénes son ustedes? Goku dice, somos quienes no van a permitir que sigan haciendo daño a esta gente ni a este planeta. Quaritch dice, no tengo tiempo para estupideces, disparen. Todos disparan creando una cortina de humo, al disiparse se ve a Goku y a Kara sin un solo rasguño y Goku dice, última advertencia, váyanse ahora o sufrirán las consecuencias. Quaritch vuelve a ordenar que ataquen, pero esta vez Kara reacciona primero derribando una de las naves con su visión de calor y dice, se los advertimos. Todos muy impresionados y sin más opción deciden retirarse. Goku y Kara bajan con los nativos y ven a Jake Zully y Kara dice, tú eres humano ¿verdad? Jake dice, ¿cómo lo sabes? Goku dice, podemos sentir que ese no es tu cuerpo. Grace dice, ¿cómo es que pueden respirar sin usar máscaras? Goku dice, es porque somos alienígenas o algo así, además somos dioses pero eso no es lo importante, esas personas van a volver y tienen que hacer algo. Jake dice, hay que detenerlos pero no sabemos cómo. Kara dice, nosotros los vamos a ayudar. Goku habla por el comunicador y dice, chicas vieron todo ¿verdad? Bulma dice, sí, ¿quieres que aterricemos? Goku dice, sí por favor. Barbara dice, de acuerdo amor. Neity D dice, ¿cómo los piensan vencer? Kara dice, evitaremos que destruyan su árbol de las almas y su hogar. En eso Grace se desploma y Jake dice, la desconectaron y de seguro sigo yo. Goku dice, eso no pasará, este se teletransporta, a donde están los cuerpos de Grace y Jake para arrebatar a Grace de quienes la estaban sujetando. Y llevarse la cámara donde estaba Jake, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos, apareciendo nuevamente con los demás. Kara dice, eso fue rápido. En eso las chicas aterrizan con la nave y Barbara dice, ¿cuál es el plan? Goku dice, evitar que destruyan el árbol de las almas y expulsarlos de este planeta. Grace dice, no nos dijeron sus nombres. Goku dice, ¿dónde están nuestros modales? Mi nombre es Goku Songremori, ellas son mis esposas, Kara, Elena, Bulma, Akame, Barbara y Dina, somos terrícolas pero de otra dimensión. Jake dice, ¿dijiste esposas? Bulma dice, eso dijo, todas somos sus esposas. Grace dice, y no les molesta eso. Dina dice, no, es decir a veces nos ponemos algo celosas pero vale la pena. Kara dice, volviendo al tema principal, esas personas van a volver en cualquier momento. Neytidi dice, ¿qué haremos? Goku dice, atacar fuego con fuego. Estos se preparan y a las horas efectivamente Quaritch volvió listo para atacar por aire y por tierra, Kara dice, llegó la hora. Barbara dice, a patear traseros. Estos empiezan a neutralizar a todos tanto por aire como por tierra, Goku dice, ríndete Quaritch ya perdiste, no eres rival para nosotros ni con toda tu experiencia militar. Tú tienes décadas de experiencia, yo tengo siglos. Rápidamente todos son diezmados y detenidos y Kara dice, ¿lo ves Quaritch? Perdiste. Goku dice, no te mataremos, pero vas a regresar a la tierra y nunca más volverás a poner un pie en este planeta. Así la mayoría de los humanos son deportados a la tierra y solo a unos pocos se les permitió quedarse, entre ellos Jake, Grace, Norm, Terudi. Goku revivió a Tommy el hermano gemelo de Jake, y Jake decidió volverse permanentemente parte de los Omaticaía. Vemos estos despidiéndose y Jake dice, gracias por revivir a mi hermano y por ayudarnos a proteger este planeta. Goku dice, no es nada, no íbamos a permitir que esas personas siguieran destruyéndolo todo, y por lo de tu hermano pues lo hice con gusto. Neytidi dice, los volveremos a ver. Goku dice, claro, vendremos de visita y traeremos al resto de nuestra familia. Estos se van y Bulma dice, ¿les parece si regresamos a casa? Goku dice, antes démosle un vistazo a la dimensión donde está mi hermana. Este ve con su báculo y dice, aparentemente está bien, pero no puedo evitar sentirme preocupado. Bulma dice, es entendible, después de todo se trata de tu hermana. Goku dice, tal vez debamos ir antes por ella, lo haremos después de terminar de trabajar en la dimensión en la que estamos. Fin de capítulo